www.marqueteatro.com 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 ¿Al hogar? Ah, eres al bañil Algo así Construyo hogares Bueno, ¿ya podemos empezar el programa o no? Sí El foco estaba diciendo algo importante y lo distrajeron Estaba diciendo que le da un chingo de asco Cuando alguien le da la mano Y está bien sudoroso Se refería a varios de ustedes que cuando vienen a pedir foto Dan la mano No, no, es cierto Yo lo dije en otras situaciones en las que no es Sí, o sea, como que te presentan Al maestro de educación física o así Y te les suda la mano bien feo No, 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 como crees, los fans como vengan, eh O sea Yo no quiero poner a mis fans Si luego vienen oliendo a caca y todo y se les niega la foto No, no, no Mira otro que huele a caca, toma Ve, hasta trabajamos con algunos que Que huelen a caca No, no, la verdad es que Ustedes no se preocupen Si vienen sin bañar A pestosos a sobaco Con caspa Con COVID Con una pinche infección venérea Dos, tres verruguitas de papiloma Sí Con la pelvis Oliendo jete, güey Con la pinche espalda Mojada de sudor Que cuando los abrazamos Para la pinche foto Hasta te quedas así De a la verga Te escurre una gotita así Del dedo meñique Así No hay pedo Jamás se les va a negar la foto, culeros Jamás Sobre todo Si ya pagaron su meet and greet Que es No, tío Robert No, es que Pues son de esas cosas Que uno tiene Y no te das cuenta No, por ejemplo Yo ronco un chingo Y lo malo es que No te puedes Diagnosticar tú solo ¿Sabes? O sea Estás dormido Cuando estás roncando Entonces te tienen que enseñar Un video O te tienen que decir Güey, roncas un Y no te has dado cuenta Güey No, pero si te das cuenta Güey, yo me despertaba ¿Sí? O sea, de repente Hijo de su puta Se metió Un ratero a la casa Y se quedó dormido El hijo de su puta Sí No, no Pero No entendía que vine A lo del ronquido Cuando estábamos diciendo De los fans Que No, no, no Me refiero a que A veces uno tiene algo Que no te das cuenta Creo que sí sería Mucho más Sencilla la vida Si tuviéramos esa confianza Con los amigos Decirle Güey Al chile traes un frijolazo Güey La neta eres mi carnal Y te voy a decir Traes un frijolazo ¿Tú crees que los fans No se van a dar cuenta Cuando traen toda la mano sudada Güey? Pues no sé Si se dan cuenta Pero no pasa nada Güey No, no Para eso estamos aquí Es como las enfermeras Güey A mí con las enfermeras Me da mucha pena Güey O sea Que de repente No me ha pasado Güey Pero va a llegar un momento En que van a necesitar Que una enfermera Me limpie el culo Güey Me va a dar una vergüenza Y yo sé que la enfermera Va a decir No hay pedo güey Es mi trabajo Pero yo siento Que siempre haces Que trabaje más La enfermera ¿No? En cualquier consulta Sobre todo cuando Te tiene que pesar Si me la imagino Hace de A ver no Todavía otro poquito más No, a ver Otro pu**o Del grandote No, no, no A ver Quítese el celular Para ver si va A ver Baje un pie Vamos a pensarlo A la mitad No, un saludo A las enfermeras Las enfermeras Son de las personas Más chidas del mundo Yo a veces entiendo Que estén de malas Luego la gente dice Ah, p***a vieja Si yo te gusta tu trabajo Ábrete a la b***a Yo te pago con mis impuestos Y todo Y es cierto Pero también agarran la onda Es un trabajo Todo el día Estás limpiando culos Mocos Sangre Pesando p***os Pesando p***os Inyectando Inyectando también Son las que hacen las inyecciones A veces Muchas veces el doctor dice Pues ahí inyectas ese p***jo Y ya él Hace sus cosas El doctor Y como que Te dejan ahí A la buena Con la enfermera Yo por ejemplo Cuando estaba en quimio Si las enfermeras Son las que se rifan La chamba Las que te hacen todo El Meterte la aguja Por la vena Y todo Eran las que se rifaban Y pues si ¿Hay alguna enfermera Esta noche? Ah, si hay una enfermera Que es enfermero A ver Buenas noches Señor enfermero ¿Cómo está usted? ¿Eres enfermero? Sí Un aplauso En el mes de junio Que es el de la diversidad sexual Oye A ver carnalito ¿A poco a veces No están de malas ustedes? A veces sí ¿Qué te pone? Siempre dice Siempre Sí, eso sí Nunca he visto Un enfermero feliz ¿Qué te pone de malas En el trabajo? Pues que a veces Que falta material O No hay suficiente Personal Para atender a todos Es que yo estoy Consciente de eso También cuando de repente El enfermero La enfermera está de malas Yo digo Bueno Es que también tengo Tengo que comprender Su trabajo Sí, a lo mejor Me inyectó mal Me sacó una p*** bola Pero Bueno, ni pedo Me tocó ¿Tienes buena mano Para inyectar? ¿Tienes de los que? ¿Sí? Que nos inyecte Tío Robert Hay que Va Pero aire No, no, no No seas pendejo Para que no nos pase nada Pero aire Para que no nos huela No, no, no No ¿Es cierto eso De que Cogen un chingo En los hospitales? No Yo no sé ¿Con quién vienes? Con mi esposa ¿Es cierto eso Que los enfermeros Son bien mentirosos? No ¿Sí? ¿Que están bien cornudos? No No, a ver Dime ¿Qué pasa güey? La verdad Yo tengo ganas De platicar con un enfermero Sí, bueno a ver Todos los enfermeros Que tengamos esta noche ¿Quién más es enfermero O enfermera? Enfermera, enfermero Nada más tenemos uno Médico en la sala Ahí hay otra Otra persona Mira ahí levantó la mano Que no No quería venir Y sí ¿Quieres venir? Órale Venga chepacá Órale ¿Es enfermero o enfermera? Otra verás No sé No sé yo tampoco Es mes de la diversidad Este No puedo asumir su género Apenas Le acabo de conocer Estoy bien ¿Cómo se dice? No, no, no Sometido Iba a decir yo A ver este Vamos Sí hay que quitarle el sillón Porque se puede caer Y luego Pues es el enfermero ¿Quién lo cura? Este Y que te dijéramos ¿Qué crees? No hay camas A ver No hay sillas Sí, hay que tratarlos Bien culero Tío Robert ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Eh 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 Tío Robert Eh No pasa nada Estoy bien sudado ¿A poco no? No ¿Estás sudada? ¿Te puedo tocar el axil? No, no sientes Por favor Siéntate ahí la enfermera Un aplauso a los enfermeros Que son los que nos salvaron Durante el COVID A ver ¿Pueden decir Enfermeros Si son de especialidad O de general O de ¿Qué son enfermeros? Yo soy enfermera general Enfermera general Ah, del ejército Ah, ¿y tú? ¿Capatas? También general ¿También general? Ya Yo soy enfermera coronel Ok Y Eh ¿A quién le pagan más? Porque quiero ver Si también En enfermería Le pagan más a los hombres Que a las mujeres Oye Es igual Es igual Hombres y mujeres Ok Entonces es una profesión Nada misógina No No sé Porque Bueno, sí Más bien Creo que hasta Te ha ido peor a ti ¿No? Como que ¿No te ha pasado algún Algún paciente que diga No, no quiero que me atienda El enfermero Quiero una enfermera ¿Se ve pendejón ese güey? No No, la verdad es que no ¿No? ¿Da igual? ¿Tú qué crees? ¿Tienen más chamba Las enfermeras O las enfermeras? En algunas ocasiones Sí Por ejemplo Cuando están dando a luz O así Pues sí Ven raro a los hombres Obviamente Ah, sí Tú no puedes estar Tanto en partos ¿No? No me ha tocado Muchas veces Pero sí he estado En partos Ok Ok Y nunca has tenido Una erección Ni nada ¿No? ¿Te ha tocado Encuadrar algún Paciente hombre? Sí ¿Verlo desnudo? Sí ¿Y qué se siente? La pregunta más P***a de la noche Y está padre ¿Cómo es? A ver ¿Cómo es? Que nadie te diga nada Por ver un hombre desnudo Ha de ser bonito Vivir mi sueño Pero pacientes Mujeres te ha tocado También Sí, también Y a ti hombres y mujeres ¿No? Sí, de todo ¿Verdad que ustedes Ya están curados de espanto? Sí O sea, ya han visto Gente desnuda Con cicatrices Estrías Hoyos Sí, sin un brazo O sea, es que los enfermeros Han visto a la gente Pero en sus peores momentos Supongo, ¿no? Sin rodilla Ya sé Has visto gente sin rodilla ¿Sí? Gente sin rodilla Sí Sin cintura Sin ve Ay Sin cuello Chica, tu madre ¿Cómo ves, güey? Seguramente eres De los de espalda sudada Hijo de tu p*** No hay p*** Me tomo foto contigo Es mi trabajo Yo como enfermero Que me dice el proctólogo Órale, ve la revisada El lano a ese señor Sí, como no Es mi trabajo Es que para los enfermeros Pur de patos Es más sucio, ¿no? Lleva meada Y caquita, ¿no? El pato ¿No? Como Pues es que el pato El pato Primer strike Ya El pato del hospital Sí, sí, sí lo entendí No me dio risa, güey Bueno, pues ch*** Tu madre, tú y él Que te gritó ¿Cómo ves? Seguro tienes la espalda Toda sudada tú Oye, déjame Déjame preguntar A los enfermeros, ¿no? Sí me interesa ¿Tú crees que esto Es puro p*** Desmadre? Yo también veo una labor social Cogen mucho allá dentro No, ¿tú estás casada o qué? Sí ¿Cuántos años tienes casada? Voy a cumplir dos ¿Dos? ¿Y haces 24 por 24? O sea, guardias y así Pues, sí O sea, ¿trabajas de 24 por 24 o cómo trabajas? No, trabajo en la tarde De siete a nueve y media De hecho, ahorita vengo del trabajo ¿De siete de la noche a nueve y media? No, de dos a nueve y media Ah, de dos Dijiste siete De dos de la tarde De dos de la tarde a nueve y media No, mami Que te inyecte ayer Ponle dos de... Paracetamol subcutáneo Siete y media, órale Ch***se, mami No, de dos Este... Entonces vienes de ahí Oigan, y se les ha muerto un paciente Así en las manos Así de, ah, tonito, ¿no? Sí ¿Sí? ¿Qué? ¿Y qué era o qué? ¿Qué tenía? ¿Cuántos años tenía? Pues es que en pandemia se murieron muchos Ah Yo estuve en el COVID ¿Estuviste en el COVID? Ajá Ok Sí, se murieron muchos Bestia, ¿y qué? ¿Cuáles son sus últimas palabras, no? Les dices como, güey Piense algo mejor ¿Ya se está usted muriendo? Ay Sí ¿Cuánto debo? Síganme en arroba Sí está feo Porque se acuerdan de su familia Y es que en COVID los tenían aislados, ¿verdad? Sí Y entonces era como, dígale que los amo, bye Qué feo ¿Tú también te pasó? Sí ¿También atendiste COVID? Sí No Todas las... Pues todo lo que duró la pandemia estuve en área COVID Ay, en área COVID ¿Y te dio COVID? No A la verga Ay, pura Ay, mamá ¿Y a ti te dio COVID? Sí ¿Cuántas veces? Como dos Pero no feo No feo, tranquilo Eres de los... De los humanos Oye, qué padre ¿Y a ti también se te murió así en los brazos? No en los brazos, pero sí me tocó ver mucho ¡Pégate bien el micro, enfermero, chingada madre! Me tocó ver pacientes agonizando de COVID muy feo, la verdad ¿Sí? ¿Cómo le hacían? Pues... Más o menos Pero sí se ve como... No puedes poner una... Se van quedando sin aire A ver Hacerle comer así al pacientito Pues me va a decir el CBO, tú no Pues sí, un poco así Sí se ve como que Mucho esfuerzo para respirar y de repente... No mames Oye, ¿y esa mamada del... Psst, psst, psst Y que voltean a ver su reloj Dicen, ah, mira, qué bonita hora para... Inflar un brazo de alguien ¿Qué ven en el reloj cuando inflan esa mamada del... Del de la presión? Sí es ese, ¿no? El de... Psst, psst, psst O ya lo hacen digital Pero no vemos el reloj Vemos el reloj del aparato Yo he visto gente que así ve... Ah, no, es el pulso, ¿no? Que te hacen así Ajá Algo te hacen, algo te revisan así Es que, güey Cuando está uno desmayado, no sabes qué pedo, güey A ver, pendejos Ustedes Dos strikes Uy, tengo uno y me lo gasté bien temprano Mejor me voy a callar, güey Bueno, qué chingados voltean a ver el reloj También no mames, cojito Yo he visto que se voltean a ver el reloj Para alguien que estuvo tanto tiempo enterrado Pues estaba yo desmayado No estabas desmayado, güey Sí, no están viendo el reloj así de Ay, no mames Ah, mira, qué horas son estas El Mickey Mouse así Según Mickey Mouse Tiene la presión hasta el huevo Oye, ¿y nunca ¿Han atendido gente con lepra? No No ¿No? Con lepra no, pero sí una Condición que se llama úlcera por presión Úlcera por presión Que de tanto tiempo que están en cama Se les Se empiezan a dejar el micro bien pendejos Y se ve No se oyen A ver, pendejo es enfermero Sí Bueno Del 1 al 10 ¿Cuánto duele estar tan pendejo Y no poderse pegar el micro? Así nos preguntan ¿Por qué insultas a los enfermeros? Enfermeros que están viendo este episodio ¿Cuándo este cabrón está internado? Pues ya me hicieron, güey Por eso me estoy vengando No, pero a ver Es que te pongo por el de lepra Porque sé que esos de repente ¡Pum! Se les cae el pedazo, ¿no? Así son los chistes, tío Robert No, creo que sea así, tal cual Así de No es así ¿No es así? ¿No se les cae el pedazo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo un Este Un leproso Subiéndose al transporte público En la ventana Tirando rostro Pues no, no es No funciona así ¿Cómo lo ves? Tres strikes No, pero ese yo no lo escribí Ese ya estaba No, si nos queda claro No ¿Cómo es que te llaman? Se me olvidó Saray Saray Fíjate que te ves muy buena persona, Saray La verdad Yo Ya sé El esposo llorando Es casada ¿Verdad, mi amor? ¿Por qué eres casada? De por sí el pinche Doctor Manriquez Te llamó el otro día a la clase Te amo, bebé ¿Tu esposo es médico? No manches, tu esposo es médico, güey ¿Médico qué? Está estudiando para Médico urgenciólogo Ah, está estudiando paramédico Urgenciólogo Ah, urgenciólogo Que también trabajan con paramédicos Oye, ¿y lo conociste en el hospital o cómo lo conociste? Sí Cuando estaba siendo Infiel Infiel Cuando estaba siendo infiel Cuando estaba siendo infiel Estaba siendo infiel No, estaba siendo mi servicio Ah, ok Y ahí lo conociste Ya, ya tenemos siete años Ah, siete años con todos Ajá ¿Y quién es mayor? Él ¿Por cuántos? Por tres años Piche chamaco Dice ¿Y ese piche escuinclito qué? Te voy a decir una cosa Y te olvido de corazón Ay, hasta erupé Es que cuando digo ¿Lo puede revisar, señor enfermero? Sí, se ve Me dio mal Órale Ese enfermero ¿Qué se siente? Dice un güey ¿Qué se siente? Eh Eh, qué peda, tío Robert, eh No, sí se siente feo A ver Voy a decir algo bonito Y no me dejas, mamón Siempre he sentido Que las enfermeras y los enfermeros Son buenas personas, güey Porque desde el principio Escoger esa profesión A mí se me hace muy pinche noble, güey Porque te voy a decir una cosa Para empezar No es ni de cerca Una profesión bien pagada Pero aún así Estos güeyes Van con el pinche corazón en la mano Y a veces de malas Y lo que tú pinches quieras Porque todo mundo tiene derecho En algún momento estar de malas Pero tratan de sacar la chamba, güey Y saben que a pesar de lo de malas Y cansados que pudieran estar ellos Saben, son conscientes De que está peor La persona a la cual Le están brindando su servicio Y eso se me hace muy padre Muy bonito Y lo dije todo esto Para ver si en algún momento Me daban un aplauso Es que Se te ve el verbo Y ahora más le ibas a decir ¿Y a poco sí quieres mucho A tu esposo? Y hace cuenta que me siento mal No, no, Saray De verdad ¿Y tú qué? ¿Cómo te vas? Roberto No mames Tienes nombre de personalista Ya no le voy a decir pendejo Ya no voy a decir pendejo Al enfermero Está bonita tu playera Y todo Roberto ¿Sabes a quién te parece Un chingo, güey? ¿Cómo se llama este güey? Que sale en las películas Del cine mexicano viejo Pensé que iba a decir Al enfermero Que no hizo nada Por mi abuela Cuando falleció No, en Naucalpa sí No, y en la r*** Ahí murió mi abuelita No, fue su culpa De ustedes Ya mi abuelita Ya estaba mal He contado varias veces La historia Que ya no me reconocía A mi abuela Así le he contado No, como no Como ya no les llegaba O yo ya no me acuerdo Como tu abuela Ya no le llegaba pulmón Ya no le llegaba aire A sus pulmones Y los pulmones al cerebro Ya se le iba la hebra Y de repente me decía Ya vámonos Va a llegar tu abuelo Y no hay de comer Y yo Abuela, mi abuelo Murió hace 20 años ¿A poco sí? Y le digo sí Me dice Hay de ti Betito Porque me decía Betito Hay de ti Betito Porque si no Se va a enojar Que no hay comida Y yo no abuela A lo mejor era la ofrenda Así de que güey Vamos por la ofrenda Es que era primero De noviembre Mucha gente le pasa eso ¿Sí o no? Que ya se les va la hebra Ya cuando están En sus últimos momentos A ver A ver Sí se les fue la hebra Pero no son Sus últimos momentos Es muy diferente Bueno ¿Qué tiene Richie? ¿Tiene alguna experiencia Con eso? ¿Con Richie? ¿Enfermero? No sabe dónde está Richie ¿Tiene alguna experiencia Con gente Que se le está yendo la hebra? Luego se ponen Hasta violentos ¿No? A ver Cuéntame Roberto Los adultos mayores Era mucho el delirium Que es precisamente Eso que le pasó A tu abuela Que como que De repente No saben en dónde están Y empiezan a hablar Incoherencias O empiezan a ver niños O gente así En los pasillos Del hospital ¡A la madre! ¿A ti qué te ha pasado? Y eso muchas veces Es como una señal De que ya están por fallecer No mames Es que es lo que te iba a decir A veces también Tienen como momentos De lucidez Antes de que se mueran O sea Están delirando Pero ya cuando se van a morir Están como si nada Es que eso me da Un chingo de miedo Que dicen La mejor antes de morir ¿No? ¿Cómo le llaman? El síndrome de la vela Algo así ¿El síndrome de la vela? La vela Como que se apende más Y después se apaga ¿Tú sabes eso? Que mucha gente De repente dice No mames Ya se puso re bien Y solamente es porque Está agotando Ya sé dónde dejé El testamento Así güey No sí Pero tienen dos horas buenas Que hasta salud No qué pasó No ya me siento Qué pedo putitos De aquí a donde Sí ya me siento mejor Y todo Y nada más era Lo último Y vámonos Está chido O sea un ultimito Que te puedas alcanzar A despedir así de Pues ya me voy Cámaras chido Cuídense No pero es que Lo peor es que no sabe Él piensa que de verdad está Que ya se curó Bueno Si tienen un familiar Que está muy bien Sí ¿No? Es lo que entendí ahorita ¿O qué opina usted de enfermera? A lo mejor a ti Te dio el síndrome de la vela Veinte años güey Y ahorita Ah mi show Qué chingón Oigan estoy a toda madre Y te lo cojo Sí no Pero eso pasa güey Bueno ya puedo decir Yo mis palabras La verdad es que sí Me salvaron la vida Los que se dedican A la profesión De enfermeros De médicos Y todo Pero no les quería decir Así Por eso te dije Pendejo Te ofrezco una disculpa La verdad La verdad Sin ustedes Yo estaría muerto ¿Querías que dijera eso Tío Robert? Pues no Porque suenas hipócrita Ah chinga tu madre güey No así El cojito También siempre me ha dicho Todas las mañanas Se para A veces hasta me habla Por teléfono Y me dice Güey No dejo de pensar En la gran labor Que hacen los enfermeros Al próximo enfermero Que vea Se la chuparía ¿Te acuerdas Que te dije el otro día? Frente a todos En el marqueteoso Con un lleno total Sí Sí eso dije En la mañana No no es cierto Oye Y tú Yo me bajo No 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 Quédate Sí es cierto Que cogen mucho En el hospital O no Ya cuenta Sí ¿Sí? ¿Has cachado a tu marido Así de que ¿Qué pedo? Yo soy Se equivocó de enfermera doc No No pero yo no dije que yo Ah La gente La gente Ah sí Nosotros Ahí está Tú no No quisiste contestar Cabronas Porque está tu esposa Yo dije que yo no Ah Pero si has visto ahí En las En las Salas de enfermería En las miperas Los médicos Como Ah sí Las miperas Sí ¿Qué son miperas? A ver cuéntale a la gente Es como un cuartito especial Que tienen los médicos Que están haciendo Sus internados Ahí en el hospital Es que yo tenía Una ex doctora Y Me fue infiel En una mipera Y pues de ahí La perdí O sea De ahí aprendí Tío Robert Sí 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 ¿Qué le recomiendan Como enfermeros? Que lo comente Con su familia Agua oxigenada Y gasas Gasas ¿Quieres ver gasas? Bueno pues Denle un aplauso Por favor A los enfermeros De aquí Que sí Muchísimas gracias Algo que quieran decir Antes de irse A la gente Nada Que si estoy de malas No me estén chingando Los inyecto Dice Bueno gracias gente Que chido Los enfermeros Tío Robert Pues ya me voy a sentar aquí Mira siento que estoy mejor Aquí cerca de ti A ver Bueno hoy andas De un especial Sálvame la vida Hazme RCP Aquí está Uh Nos hubieran enseñado A reanimar un güey Respiración de boca a boca Roberto Sí tío Robert Oye y pues ya Cambiando de tema Y regresando al lleno Tío Robert ¿Qué se siente ver El show lleno? Pues bien Pero casi siempre Está lleno ¿no? O sea Ahora eso también Los ofende mamones Ay no Es la primera vez Que metemos más de 20 Gracias O sea la verdad Es que siempre Faltan 10 15 20 lugares Pero esta vez Sí ya nos dijeron O sea no cabe Ni un culero más Ni uno más De hecho por eso Trajimos enfermeros Por si Se llegan a presionar Uno se nos ponía mal ¿no? Por si alguien se pone mal No la verdad Estamos muy agradecidos Y tan agradecidos Estamos por este lleno Que vamos a hacer algo Que a ustedes les gusta mucho Y que casi nunca hacemos Mamadas 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 A alguien del público Que grita de sorpresa Nos gustaría hacer Una broma telefónica ¿Quién jala? ¿Quién jala? ¿Sí? A ver Pero tendríamos que ver ¿Quién pone el familiar Para hacer la broma? A ver un familiar Alguien que diga Yo Yo tengo alguien Que sí aguanta Mira ya está levantando La mano Allá la chava A ver A ver ve tío Robert A ver ahí voy Uy pero donde esté guapa Me van a empezar a echar Nah Pinche tío Robert La mamá Ah no no está guapa Ay no es cierto Qué bueno que está Dos dos tío Robert Vete ven ¿Tienes el celular ya? Córrele Perdón Escogí una no muy lista Pero Ahí viene Ya te viene Atrás de la bolsa Mira Ay No no hagas eso Oye Podrías Gracias Hay algunos A ver Espérate No le marcas todavía Espérate No sabemos ni quién es O sea No sabemos ni quién eres tú Ni quién es A ver ¿Tú quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? May ¿May? May ¿May? ¿Como mayo en inglés? Ajá ¿Como la tía May? Sí La tía May La tía May Sí Sí Bueno ¿Y a quién te gustaría Que le hiciéramos la broma? Mi hermana ¿Tu hermana? ¿Cuántos años tiene Y cuántos años tienes tú? Yo tengo 26 Y ella tiene 27 27 Ella es mayor Pégate el micrófono Ok Ok Eh Tío Robert Eh tío Tío ¿Eres casada? No Divorciada 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 Qué chido ¿Cuántos hijos tienes? Qué chido Pues qué chido Por el tío Robert Que no lo van a madrear hoy O sea No me voltes a ver Sí Ay tío Ay tío Divorciada y sin hijos Es una buena combinación Chavos Pues apúntense con May No se llama María Se llama May Oye pero ¿Y tienes otro nombre aparte de May? Weather ¿No? May May Asalia Es Asalia May Asalia May Sí Ok ¿Y qué significa May? Mayo Así como hay güeyes que se llaman Julio Hay morros que se llaman Mayo Ah qué pendejo yo Y morros que se llaman Abril Sí Es un nombre común en Asia ¿Tú tienes ascendencia asiática? Sí Ah ¿De qué parte? Sí ¿De qué parte? A ver Nico 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 ¿Pero de qué parte tienes descendencia? Filipinas No digo en la cara Los ojos ¿De Filipinas? Sí ¿Sabes que en Filipinas hablan español? Ajá ¿Sí? ¿Porquido? Sí Y para que se escuche el español Se pegan bien el micrófono Ah Ok Sí Ah O sea eres Eres de allá ¿Y tu hermana también es medio asiática? Sí Pues qué tal que no ¿Qué tal que tienes media hermana? Yo pendejo yo por preguntar Pues era medio asiática pendejo Ah pues sí Bueno Oye ¿Y Manny Pacquiao es tu ídolo? Sí ¿Qué haces? ¿Qué hace un rezo así a Manny? No ¿Y sabes algo en filipino? Sí Un poquito A ver di Una canción Ay a ver Me va a cantar Pero contrólense Ok Pero canta feo No No te preocupes Nada más hazlo con cariño Es Es la de Hamtaro ¿no? Es la de Ranma y medio ¿no? No la de No se escuchó casi nada Pero Yo nada más Nada más entendí una parte que dice No me coja No dijiste una parte que dice así No Mira vuélvela a cantar ¿Cómo no? Vuelvela a cantar Más lento No, no, no Igual Alí malo Sazuba Nadie en la macuja Mamá Tío Robert No me coja Lo escuché Perfecto Y está bien Yo les dije que decía Bueno, ok Entonces Le vamos a hablar a tu hermana filipina Se empieza a poner buena La hermana filipina ¿Cómo se dice bueno en filipino? No sé No sé No sé No sea No coja No, habla español y todo ¿no? ¿Y qué le podemos decir? Ella tiene ¿cuántos? 23 Que somos la migra No Yo tengo 26 Ella 27 Ah, ella 27 Es tu hermana mayor Ajá ¿Y ella está en tu casa ahorita? Creo que sí ¿Y ella sabe que saliste? ¿Sabe con quién saliste? Ajá ¿Con quién saliste? Con Carlos Con Carlos ¿Y es una persona que estimas, Carlos? Ja, 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 ja Este ¿De qué se te ocurre que le podemos hacer la broma? ¿Cómo? ¿De qué se te ocurre? Es que yo también soy filipino Este Ja, ja, ja ¿De qué se te ocurre que le podamos hacer la broma? Ah, que estoy muy borracha y que venga por mí Ah, ja, ja, ja Que te encontramos con un señor así Ja, 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 ja Ya no ha pasado Ya deja de estarme coqueteando Desde que te paraste me diste la mano Yo tengo novia Y mi religión no me permite relacionarme Con personas de otro continente No, a ver, bueno, entonces le decimos que ya estás bien peda Ella no sabe a dónde fuiste No ¿Sólo sabe que saliste con Carlos? Sí Ok, ¿y cómo la tienes guardada en tu teléfono? Como Ivy ¿Eyfi? Ivy Es que cómo voy a saber yo que tenía que hablarle a ella Ella sabe que a ti es como Ivy Su nombre es Ivy Ivy Ajá Ivy ¿No tiene otro nombre tu carnala? ¿No tiene otro nombre? Marí Pues Marí le decimos Mira, lees el otro y luego le dices, bueno, Marí Me dice aquí Marí Ajá Agarramos a su hermana vendiendo cosas pirata en la Flicky Plaza La Fili Plaza Vendiendo tres guisados por 120 en Parque Delta Se ahogó con una costillita agridulce Con un rollito primavera Se estaba robando los rollitos primavera No, vamos a decirle que sí, que estaba borracho Pero, ¿qué le vas a decir? Oye, es que encontré a esta morra Bien peda Y me dijo que te hablara a ti Le hablas desde su cel A ver, nada más Dime una cosa, este, May Es como el boñil ¿Qué pasó, mi May? Oiga, May Dígame una cosa, May Ya el colado, ¿cuándo queda, May? Sí, sí El nivel es con respecto a qué Este A ver ¿Qué tal le haces de borracha? A ver, imita Háblame como si estuvieras borracha Con tu celular A ver, haz Habla borracha Habla como si estuvieras borracha Pues que cante, dicen eso Que cante otra vez A ver, hazle como si estuvieras borracha Es que seguramente Me va a pedir que hables con ella Entonces necesito que le hagas como que estás borracha A ver Yo soy tu hermana A ver, me la pasa, por favor May Hermana No te puedes reír al rato, May, ¿eh? Me río cuando estoy borracha Ah, sí, es cierto Ay, coló Me río porque estoy borracha, pendejo A ver May, ¿qué pasó? Ven por mí Denle chance, güey Denle chance Vienen emigrando de Filipinas ¿Saben qué culero? ¿Qué culero está Filipinas ahorita, güey? Ok, márcale, a ver, márcale Él se llama Mari Pues márcale de tu cel En altavoz, por favor No sé cómo se comunican en Filipinas Pero aquí es por teléfono A ver, se lo pasas al tío Robert, ¿eh? Luego, luego Porque él sabe hacer voces Mira yo ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! Una de por línea Esa es llamada de WhatsApp, tío Una ¿Puedes llamarle por la línea, línea? O sea ¡Ey, ey! Ya sé Su novio me va a contestar En Filipinas sí se puede En Filipinas sí se puede Tranquilos, en Filipinas es normal Cogerse un cuñado Tranquilos Espérense, espérense Pégalo Me gustaría ser chef Para usar Filipinas A ver, si no contesta esta última llamada Ya le damos chance a otra A ver, a ver ¿Cuántas Filipinas tenemos? A ver, shh No me quieren Mi querida May Pues valió madre ¿Qué te digo? Ahí será en otra ocasión Muchísimas gracias Un aplauso La broma fue para nosotros, güey Le está marcando Le está marcando Bueno 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 Buenas noches Disculpe Estamos hablando con Mari Mari ¿Le informo? Sí Buenas tardes Disculpe la molestia Soy el gerente De la disco bar Texas No sé si la conozca Acá en la Colena Roma Y Me da este número La que aparece es su hermana Que nos dice que se llama May La verdad es que ya está bastante Pues tomada Impertinente Y nos pidió que por favor le marcáramos Venía con un tal joven Carlos Que lo que pasa es que se Se golpeó allá afuera Y pues La verdad le estaban ganando Se echó a correr Lo persiguieron Y ella se quedó aquí borracha sola Lleva aquí media hora Y hasta ahorita más o menos Pudimos sacarle Pues la información de un contacto Entonces Yo no sé si usted está muy lejos La cuestión es que Pues nosotros como el bar Texas No nos podemos ser responsables De su persona Porque aparte se ve chavita No sé cuántos años tenga Pero se ve chavita ¿Perdón? Sí Sí Te escucho Este ¿Podrían venir por la señorita? Ah, claro Este Crees que Bueno, no sé ¿Dijiste bar Texas? Bar Texas En la cual era condesa Ah, ok Este ¿Cómo en cuánto vendrían? Porque nosotros cerramos en 15 minutos Ay No me pueden esperar tantito Es que ¿Cómo en cuánto está? ¿Dónde vive usted? Perdón Vivo Pues como Yo creo que me haría como 20 minutos Ok Le voy a decir también una cuestión Por la cual La verdad es que no cerramos a esa hora Pero nosotros necesitamos que ella se vaya El problema con su hermana Este Es que Es que Traía un vestido straple Bueno, una pelusita tripo straple Y se le hizo divertido estársela bajando Y pues está ocasionando aquí problemas Porque pues Pues la gente de aquí se Pues como decirle Se alebrestó Entonces Pues ella no está No está bien Y la verdad ya fue muy incómodo Sí Sí, no Me imagino Una disculpa Pero sí Yo no sé si esto lo haga muy seguido Nos dicen que incluso no es de aquí del país Que es asiática La verdad no entendimos No, pero sí Sí, vamos por ella Una disculpa Pero Si me pueden esperar Nada más Pero tómelo con seriedad Porque les Perdón Perdón Tómelo con seriedad Porque escucho que se está riendo Y la verdad sí es muy molesto La manera en que se está comportando su familiar Nada más le encargo eso Con seriedad Se la voy a pasar nada más Para que Pues pueda hablar Con ella en algún momento A ver, se la paso Bueno 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 Hermana Mande Saqué las chichis Pendeja Ven por mí Ya vamos por ti, ¿ok? Ok Chichis pa' la banda Es que Por favor ya venga No puedo permitir que lo esté tomando a juego Bueno Sí Puede no tomarlo a juego Hola manita Soy Hugo Blanquet Fíjate que Yo doy show aquí en el Texas Manita A ver El pinche mesero no sabe decirte nada Este pendejo Tu hermana Se la cogió un mesero en el baño Eso es lo que pasó Y no queremos decir nada Porque va a venir la policía Ya sabes cómo son La pinche policía Ya sabes cómo son Si me estás escuchando manita Yo soy Hugo Blanquet Me estás escuchando Yo doy show aquí en el bar manita Yo soy Mira yo soy Jota Pero dos meseros Se encerraron con tu hermana Porque Se sacó las chichis A medio bar Ajá Y pues qué ¿Vas a venir o qué? Sí, sí voy Es que se sigue cortando Pero Sí Ya voy Nada más que necesito Ubicar dónde es El bar Pues estamos en la esquina Aquí de Pues donde está la gasolinería Si sabes No la de aquí de De Coahuila Coahuila 77 Perdón Coahuila A ver ponle ahí manita Coahuila 77 Tiene un tatuaje de libelo La tu hermana ¿No? Sí, está bien ¿Tiene un tatuaje de libelo La tu hermana? Sí Sí Pues Hay varios videos Que vas a ver en Twitter Mañana manita Ay no digas Sí Sí manita ¿Viste al que se echaron En la polar? Pues a tu hermana Se la echaron En un bar también Pero No, sí Ya vamos por ella ¿Es muy promiscuo A tu hermana? No sé Es que el tal Carlos ese Ni metió las manos Oye se fue Y se peleó Con no sé quién Allá afuera ¿Quién es Carlos Manita? Manita Marí Bueno Ya ¿Quién es Carlos Manita? ¿Quién es el tal Carlos? ¿Ya estás viniendo para acá? Ay pues no sé Se supone que es un tipo Con el que estaba saliendo Pues el muy mamón se fue Y la dejó aquí toda Ahí encuerada Cogida Y no sé qué más Mira ya me están llamando Para dar show Te paso otra vez Al mesero este ¿No? Bueno Cuídense Bye papis Adiós Ya voy Pásame mi chichi Por favor Los espero Coahuila 77 Estamos debajo De un antro De mala muerte Llamado El marqueteatro Este ¿Cómo en cuánto llega? Como en 20 minutos A lo mucho Por favor No se tarden Si no Le demarco En 20 minutos Y así durante 5 minutos O sea cada 5 minutos Para que vengan Muchísimas gracias Sí Gracias ¿Crees que venga? ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! Pues sí que venga Güey ¿Crees que venga o no? ¿Sí viene? Oye pero Para que siga la broma Cuando llegue Tienes que tener Las chichis de afuera Si no No va a creer Que estás peda O sea Perdón Carlos Apenas iban saliendo Ya No le hagas de pedo Carlos Apenas iban saliendo Que nos crean ¿Qué me estás enseñando? No entendí ¿Qué me estás enseñando? A la hora Las chichis Las chichis Dijimos ¿No tío? No 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 ¿Cómo crees? Te paraste Para acomodártela Porque la traes parada ¿Verdad? No A ver May Ven tantito Hay que actuar ¿Cómo vamos a salir Ahorita? A ver Cuatro No Pues ahorita Vemos Si se lanza La La hermana ¿No? Y a ver A ver ¿Cómo sale esta broma? ¿Qué tal mi actuación De gay? ¿Me salió? ¿Verdad? Has actuado De más gay Otras veces Pero sí Sí me salió bien ¿No? Y dije que era Hugo Blanquette Para que me creyeran Dije Ah ese gay Si existe Yo creo que Si te hubiera visto Caminar Se le hubiera caído Más Hasta caminé Sin bastón Cuando ando puteando No uso bastón Bueno ¿Pero qué va a proceder? ¿Vamos a seguir el programa Y luego que llegue La hermana ¿O qué? Pues sí Güey Bueno Pues May May Este Pues pasa a tu lugar ¿Qué es eso güey? A ver Ahorita hablamos Carlos Este Bueno Pues mientras que ¿Quieres hacer o qué? Pues no sé Algo que te apague El pene No sé ¿Pero por qué me iba a prender? Porque sacó las chichis güey No, no se las sacó güey Eso pasó en tu cabeza Ya estás en tu último momento güey Ya te estás imaginando cosas güey Ya estás Te digo güey Ya te volvió güey Pinche efecto vela de Sí Ya me voy a morir Ya te vas a morir así No Ya lo dije Ahora voy a caer güey Si sí me muero Van a decir Lo predijo el cojo Sí Así como el temblor Pues lo que estaría chido Es que temblara ¿No? Para matar esos 15 minutos Que tenemos de programa No Dice güey No, no mames Tranquilos Hay enfermeros Sí No, yo vivo Yo vivo en la condesa Dice un güey Ay, voy a extra La neta cabrones Los voy a extrañar Porque de aquí hasta El 10 de agosto Que es El Pepsi El Pepsi Center Ya nos habíamos acostumbrado Cada miércoles Sí Ahora hasta el Pepsi Center Del 10 de agosto Donde aparte Vuelve Laura feliz Va a estar chingón Va a estar chingón ¿Quién ya tiene boletos? Para el Pepsi Center ¿Están caros? Pues sí, pendejo Pues es una vez al año Tú, Carlos Tienes que llevar No, está Carlos Por eso pagué este Dice un güey Hasta adelante ¿Tú ya tienes boletos? ¿Le hago un hijo a tu mamá? No, mames ¿Para qué quiere dos hijos pendejos? Oye, pero viene la mamá Que te la enseñe ¿Qué tal que sí? No, no viene la mamá Güey Pero trae una playa De los Caligaris, cabrón Ve No, mames Voltea mi cámara Y di No soy pendejo No soy pendejo Nada más me hago Vámonos Tantos kilómetros ¿Qué pasó? A mí me llama una chica aquí Ella me llamó ¿No me llamó ella? Ay, si estás bien chavita No, qué miedo ¿Cuántos años tienes? Once ¿Tú tienes once años? Tranquilos, tranquilos En nueve años En nueve años En nueve, en nueve años No, no Porque eso es grooming Ah, este A ver A ver Yo Que le tengo que preguntar A los papás Si es ¿Pero están tus papás aquí? ¿Quiénes son sus papás? ¿Tú eres su papá? No, mames También es bien chavo Oye, ¿puede salir en el programa? Sí, sin bronca ¿Me puede regalar cosas? Claro Bueno, ya te dio permiso tu papá Sí, estás bien chavito Es que ¿Y este quién? Es palcojo ¿Vienen juntas? Ah, este es palcojo Mira, ahí hay un güey Que me está llamando Güey Güey, ahora sí me voy Hasta arriba, cojito Ven, no mames No mames Nada más de imaginar Hasta dónde es Ya me dolió la rodilla Hasta su puta madre Ahí todavía quedaban Unos diez lugares ¿Por qué no los vendieron? Se pasan A ver Ahí ya me está llamando Bueno, es que iba a decirme Esta muchacha No quepo casi A ver ¿Cómo te llamas? Yo Adriana Pero él es discapacitado ¿Una Adriana Que viene con un discapacitado? Como en mi casa, güey ¿Cuál es tu discapacidad, carnal? Las mujeres hablan por mí Que tiene un ancla ¿Qué? En vez de clavícula Tiene un ancla Que lo carguen Que lo Ah, que lo atropelló el Metrobús ¿No habíamos tenido ya un güey Que lo atropelló el Metrobús? Todavía no hemos tenido ninguno A ver, tráetelo ¿Sí puede caminar? A ver, pásate ¿Tú quién eres? A ver, vente, güey Vente, si no te cambio por la muchacha Córrele, güey A ver A ver, pásate, Robert No manches Qué publicazo tenemos hoy, eh Muy bien Hoy están Ya han sacado muy buenos remates Público, eh Hoy sí están Pero con madre Es que es el último Es que es el último, la verdad Sí, le están echando ganas Vente, vente No, el sobrino ya Hay gente hasta de pie Enfermero, ¿lo puede cargar, por favor, al enfermito? Mira, aquí hasta vino el peso pluma ¿Cómo están? Muy bien Qué chingón, güey ¿Cómo te llamas, cariño? Leonardo ¿Y quién es de ti? Mi novia ¿Cómo te llamas? Berenice ¿Cuántos años tienes? 26 Oye, ya Ya las de 26 ya se ven de 18 Qué pedo A ver ¡Compá, qué le parece esa morra, güey! ¡Compá! ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta Que penderos Por allá, por allá, por allá, por allá Por qué no que me sigan Están discapacitados, no pendejos A ver, recuérdame El del moño azul era pa'l cojo Es una taza que dice Cojo feliz, de un lado mi funko Y del otro lado el logo de Pur de Patos, muchísimas gracias Qué lindo detalle, bienvenido por favor La mía también es Pur de Patos Y tío Robert Está bien bonito Salud, carnal Oye, a ti qué te pasó en tu cabeza Los pinches enfermeros No me quisieron curar Cómo me dejaron Oye, a ver, voltea Ah, sí, tienes unos putazos, qué pasó, güey Qué pasó En una lucha libre, soy luchador Ah, eres luchador Ah, ok Michelle Místico Así me llamo No mames Qué pendejada O sea, cómo Cómo eligen sus nombres Los agarran así Un bowl de adjetivos Y un bowl de Sustantivos, güey Así me lo dejó mi profesor Y me dijo, güey Ok Sustantivos Lamparazos, güey Así, mira, a ver ¿Con qué fue? Unos lamparazos Unos con clavos Y me hicieron ahí con un cuchillo, güey ¿Y no te da miedo quedar, pendejón? Pues ya, pendejo, ya estoy, güey Para subirme y hacer esas mamadas Ok ¿Y tú eres el atropellado? Sí ¿Y este güey cómo llegó aquí? O sea, qué Trajo el tío Pues velo, también se ve bien vergueado, güey Y así nací, güey Sí, no, no mames Oye, ¿y con brackets no te rompen el hocico cada rato? Pues ya me quitaron un diente, güey Por eso me puse brackets otra vez No, vas a acabar como el shocker, güey Ya contrólate, güey El shocker se puede morder la oreja, güey Ya contrólate, güey Güey, pero yo no consumo drogas Esa es la diferencia Ah, bueno, sí Y bueno, ¿y tú qué pedo? ¿Cómo fue? Tú también eres luchador, ¿no? Pero contra autobuses Pues igual que el tío Cuando le pegaron con un espejo A mí también me gusta decir Que me atropelló el metrobús Pero me apachurró con las puertas Y me zafó la clavícula Ahora me pusieron un ancla Y acá tengo el número desfragmentado Tengo una placa Injerto de hueso Y no podía levantar mi mano Ah, también tuve fractura De tibia y peroné En ambas piernas ¿Con el mismo putazo? Sí O sea No, güey, me regresé Ay, no mames Me atropellaste chido Y regresé por otro Ah, no, me faltó este patita Ni me atropellaste chido Otra vez, por favor Ahora sí, muy chingón Con el mismo impulso Me echó para afuera Y que entra el camión Y el muro de contención Y así me arrastró Ay, te arrastró Virga, ¿no? Sí, sí, sí De hecho eso de que Ay, que uno ve su vida Sí, la neta Sí, sí estuvo bien culero Y ya caí Me operaron en el San Angelín Zapultepec Yo todo pinche mamón Ay, sí, en el particular Pero la verga Donde me hicieron el paro Y me dejaron chingón Fue en el Seguro Social ¿Dónde trabajan los enfermeros? Llevaba seis cirugías En el particular Y pura mamada Y cuando me operaron En el Seguro Social Ya puedo participar En Masterchef Porque dicen Arriba la mano Y ya huevo ¿Ya puedes levantar la mano? Órale, yo siempre he podido Mira A ver, la pierna Ah, chinga tu madre Y en la De hecho en la pierna Tengo una chichita Así como tu rodilla Ah, qué asco ¿Y tú qué es lo peor Que te has lesionado? Pues lo peor Que he tenido un accidente Pelos Una vez tuve un accidente Que me dejó pelón Bien culero No, sean culeros Pocos pero bien peinados Sí, sí pareces Como Tommy Pickles ¿No? Como Lo más cuidado Que me ha pasado Fue Tuve un accidente Y me hice la de Harry Potter Aquí Ah, si tienes una cicatrizona Ahí Me quedé dormido A ver A la verga Sí es cierto Güey Y Y entre más pelón Pues más se ve Güey O sea, era chiquita Pero ya como estoy quedando Sin cabello Pues ya Se está haciendo grande Este güey parece El adulto Del niño culero De toda historia ¿A poco no? Sí Juega bonito Sir Este Oye, pero a ver ¿Cuándo vuelves a luchar Para irte a ver? Voy a luchar El 9 de julio Vamos Una revancha Extrema Así con parabrisas De todo Contra Lalo Elisarraraz Ese güey es luchador Es bueno Para recibir putazos Es re bueno El Lalo Buenísimo Sí Tú cállate Tú qué dices Mamón Es re bueno Para recibir putazos El Elisarraraz Dice ¿Y en qué línea De Metrobús fue? En la 2 Ahí en CCH Oriente Donde te atropellaron A ti por ver Las algas Una vieja Oye güey Deja de estar Revelando datos Pero sí Por el CCH Oriente ¿Qué estación era? En CCH Oriente ¿Así literalmente? CCH Oriente No mal La línea 2 Tío Robert Qué culero güey Está muy cabrón Y si te da un pierrotazo Este güey ¿Querés que te pase algo? Nada más se lo regreso Y ya Quedamos a ver Lo voy a desarmar Y luego va a ser un pedo Armarlo a este cabrón Sí güey Pero tú eres experto En amar juguetes culeros Entonces es Quedan perfecto No güey Entonces Pero escuchaste Que se van Se van a pelear Con parabrisas ¿Qué? ¿Se van a pelear Con parabrisas? Casi casi No te apuntes No te apuntes Porque ya estaba Diciendo parabrisas Me aviento Con un carro Que venía en sentido contrario Sí Y yo con una puerta Ok Él también se peleó Con parabrisas ¿No? También se peleó Con parabrisas Con una puerta Pero sí güey Es que la lucha extrema Nunca la has visto güey Se pegan con un chingo De chingaderas güey O sea Péguense con un cojo Vas a ver culero Te voy a madrear güey Limpio Te voy a dejar Pero O sea ¿Qué más usa La parte de parabrisas? Pues ocupamos ¿Tú crees que este güey Es maestro? Ni se ve tan limpio Perdón Estoy peleando ¿Con guacales? Guacales Escobas Tablas Puertas ¿Se pegan en el tianguis O qué vergas güey Guacales Escobas Tablas De todo De todo lo que caiga Y está el momento Ahí te agarras Con el pasillo 1 Del tianguis De la San Felipe ¿No? Sí Ya tengo la mano sudada Con cabezas de ajo Te invito el 9 de julio Para que vayan ¿9 de julio? 9 de julio ¿Dónde? Ahí en Ecatepec No chinga tu madre No güey Yo no vivo allá güey Yo no vivo allá güey Yo también voy a luchar Para llegar allá güey O sea hay que Hay que riparse un tiro En el transporte público El que tiene que arriesgar La vida eres tú güey Güey yo no vivo allá Sí voy ¿Neta si vas? Sí voy ¿Dónde es exactamente? Si te dejas dar un lamparazo ¿Sí o no? A huevo Sí con unas así De las de halógeno Teo Robert De las de secundaria Así de Órale puto Si te dejas dar Con una bombocha No no si voy güey Si voy 9 de julio Este Ahí por el metro muskis Yo no vivo allá güey Es la neta güey Yo vivo en otro lado Pero Te llamas Michelle güey Hay que ser Hay que ser profesionales Y presentarnos donde sea Güey la neta güey Oye ¿Y sales enmascarado? Sí güey Y ya dije mi nombre Ya me van a ver todos ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo te llamas? ¿De enmascarada? Ya te dijo Ah sí cierto Güey recibiste un putazo ¿Sabes qué? Lo muteamos güey Para guardar tu identidad güey ¿Va? Sí editar güey Sí editar güey Sí editar Oye Sí editar Sí editar Y tus colegas son ¿Sabes? Que no digas Chingada verga güey Estamos ocultando Su pinche nombre güey Pereza verde Pereza verde Lujuria azul Y Gula rosita Orgullo gay A ti te sale bien A ti te sale bien Ahorita le hiciste Bien chingón güey Sí me sale Pero porque soy un actorazo Del método A ver ¿Traes tu celular? Sí Te voy a apuntar mi número Así lo hago Con todos los invitados Y también soy soltero güey Y me puedes dar la mano Ya estás bien vergeado Si quieren seguir En mis redes sociales Se las manden Oye La verdad yo solo Te voy a hacer esta entrevista Para que el tío Robert Adquiere el número de Que tú estás platicando Esto lo planeamos Desde antes Sin problemas ¿Sí? Le vaya mal Ahorita el tío Robert Ah aquí sigues Sí es que No te quiero cerrar La puerta De los comentarios Oye Pero entonces Si le recomiendas A la gente Ahí está Para que veas Que ese es mi número Ya estaba marcando Ahí está Mándame mensaje Unos tres Cuatro días antes Me dices Oye Soy Abismo negro Orgullo gay Soy el orgullo gay Soy el orgullo gay Y llegué a tu puerta Y ya cumpliste Cuarenta y uno Papi Traigo un paquete Soy orgullo gay Estoy en tu puerta Y traigo un paquete Soy orgullo gay Y vengo por ti Papi No Tranquilo Y si me lanzo Hasta llevo cámara Y grabamos Un tío Robert Contra la ciudad Estaría chido Estaría chingón ¿Van a jalar o qué? No Guardé su dinero El 10 de agosto Pepsi Center Primer aniversario De Pur de Patos Regreso de la hora feliz Es más Voy a regalar 10 boletos Aquí Chingueso Va Pero ¿A quién? Tú vas la dinámica Y tú lo regalas A la gente A mujeres A mujeres Porque quiero que Quiero que vayan mujeres A conocer este hermoso Deporte Que es la lucha extrema Y para que también Pues lo empiecen A practicar las chicas Y que vayan los enfermeros También por si Los enfermeros Me da dos Para los enfermeros A ver A May May ¿Quieres boleto? Bueno Uno para May ¿Pueden ser dobles? Sin problema Que vaya Carlos También No Si estás bien Pendejo Si Después de tantos De tantos putazos Queda uno Güey Que lleve a la hermana También Que lleve a la hermana Oye bueno Si Me parece muy bien Va Yo ni voy a ir Oiga Necesito ir a hablar Con May Porque Quiero saber Que está pasando Con su hermana ¿Cómo va tu hermana? A ver May ¿Qué pasó con tu hermana? ¿Viene o no? Espérame ¿Viene May o no? ¿Viene Mari? No ¿Ya te habló? Sí ¿Qué le dijiste? Que no venga Ya no hay boletos Sí No 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 Tío Rubén Mira Ojalá Un día Te subas a un Metrobús Y suene Tantito Y Y si llegues Porque puro pendejo Lo atropella Bandita Otra broma No Ya tenemos que irnos A la loja Purú Parará Que hoy tiene Hoy tiene Invitados especiales Invitados especiales De lujo Porque Es Oye wey Ahorita que te fuiste Ya me contó la verdad El Michel Ya me dijo La verdad es que es un deportivo Por eso estoy regalando boletos La verdad es que es una lucha De esas Que Gratuitas Así en una plaza pública Es en mi casa Pero yo no vivo ahí Este No ahorita Ahorita los vemos Como los regalamos Va Un pierrotazo El que te aguate Un pierrotazo Boleto Va 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 ¿Tú quieres boleto? Ah Entonces no estoy celebrando ¿Si quieres boleto? Órale Mira ese wey Si quiere boleto Dale un pierrotazo Dale un pierrotazo ¿Quién más quiere boleto? Pásale ¿Quién más quiere boleto? Allá Órale ¿Tú quieres boleto? Órale Ustedes dos Pásenle por su boleto Y su pierrotazo A ver tú Órale Órale Tú 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 Los de allá Sí Los de allá Sí Vente Órale Oye pero Sé equitativo Equidad Cinco mujeres A ver Párense Ah se huestas En cuero A ver La verga Eso Espérense Espérense Sí 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 No No te vas a pasar De verga Te va a ir a ver A tu show No seas culero Sí Sí A ver No Sí 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 Dale Sí Dale Sí Dale Sí Dale Venga A continuación Michelle Ahí está Tu boleto Tienes tu boleto Mi carnal Eso A huevo Qué chingón Eso Bien Es Carlos Es Carlos Oigan Ahí anoten Tú eres Carlos Eres el Carlos De la No ma Qué chido Ya que la May Perdió sus boletos A ver tú Recuperanos Sí Pues por lo menos Tú enseña las chichis Ya que ella No A ver Oye pero como que te operaron de algo No tú tienes Esto no es una operación No Ah es un pliegue Es un pliegue Es un pliegue Venga Bien Oigan Anoten los nombres de los Por favor Producción Producción Porque si no Nomás estamos vergando Güeyes a lo pendejo Anoten Porque si no Nomás Se llevaron un putazo Gratis No No mames Güey 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 Ve esto cabrón No mames Trae Trae tatuado Pur de patos Este cabrón Miren Qué chido Qué chido Que Bebecito Y Moxito Ya se operó la cara Y quedó mejor A ver No No mames Y aún así Le dolió más el tatuaje Sí o no Dice Eso Gracias güey No qué chingón eres Gracias por lo del A su perra Ya le dolió la mano A aquel Michel Ya sí Qué dijo No mames este güey A ver Ahí viene el de Pizza No mames Qué chingón eres Muchas gracias Gracias güey Te rifaste Ya cojito Deja de coquetear No No mames güey Con playera Con condón Con condón Sí Con condón Órale ¿Dónde madreando Mis amigas? No Eso Eso no No mames güey Tío Robert Aguántale uno Para que vayas a Sean Yo ya tengo mi boleto Tío 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 Puto A ver Si yo ya tengo mi boleto Tendría que ser muy pendejo ¿No? A ver Este Mira este Se ve mamado Este ya Porque ya El tiempo Del satélite Es muy caro A la A ver Ay Oye Oye Pero en el Si tiene Bueno Ya Ah mira Si se subió El morro Con cara de pendejo Vende Ya A ese Ya nos vamos A la logia Te pegaste Dame uno Tú Dame uno Pero bonito No No chido Yo te di bonito Nomás así A la chichita Nomás a la chichita No No me pueden cuidar No me pueden cuidar No No Traigo calzones De los sucios No No A ver Así En la rodilla No No mamen Me va a matar Yo te lo di La violencia La violencia No es buena A ver A ver A ver Ya 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 se Ya Ya Ay la Nena Si les damos Sus boletos Zeta Que te dejan Los datos Si les vas a los A todos Nada más Por haberse subido Sin putazo Dice Ay A huevo Sin putazo Dice Bueno Pues ya que no Alguna morra Que quiera aguantar Un pierrotazo De El tío Robert Del tío Robert Un pierrotazo Si un pierrotazo Equidad Hashtag equidad Morra Morra que reciba Tú Ella dice Que te aguanta Un pierrotazo Aguantas un pierrotazo Del tío Robert Boleto para 10 de agosto A ver A ver Pérate ¿Quién más? A ver Pásenle Pásenle Tres nada más Ya van a quedar Dos, tres No va a ver Tío Robert Pero eh Es pierrotazo Cabrón No es No es A ver A ver Es pierrotazo No agarrón Tío Robert Ahí control Ay se subieron Cuatro Tío Robert Ay ya se subieron Cuatro La que grite Más bonito La que diga Vaya mente curasay Al final Por primera vez En la historia De la comida mexicana No No como crees que se va a dar El pierrotazo Güey Ah ya nos vinieron A regañar Es que siempre nos regañan Es que Mira Hay cosas que pasan En pur de patos Que se quedan solo En el evento en vivo Entonces Pues si vemos Que es violencia Contra la mujer Pero como Si el inter Güey Les ofreciste boleto Ahora les pegas Sí Va 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 Vamos a hacer una cosa No 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 les puedo pegar No mames Pero que se los den Entre ellas Va 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 Ay Yo a ti Dice yo a ti Yo a ti Dice yo a ti Ella y ella a ti Va Va Pero eh Pero se queda Con su pierrotazo Nada de quejalón De greña Esto no es Esto no es De esos programas Venga Empiezas tú Venga Que empiece ella Que empiezas tú Ay este güey Quítate la No Eh la playera Como quedamos La cadena Ah la cadena Ahí está A ver Nada más Aquí arriba Porque si no Le puedes lastimar A su chichi Ay Rector Así pero en lodo Hay que hacer uno A ver va Si estuvo macizo A ver van ustedes A ver venga Ustedes dos que faltan Para que se Ganen su respectivo Boleto Pero chingón Que suene Los anillos Los anillos Si 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 Sin anillo A ver Venga No 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 Bien dado Bien dado Como un pierrotazo Dijimos Ay no mames No No Enséñale Como se da un pierrotazo Para que te lo devuelva Así 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 A ver Gánatelo Gánatelo Así Así A ver Ay Tío Robert Creo que tenemos Ganadoras de boletos Ganadoras de boletos Se van al 10 de agosto Por de pato Eso Muchísimas gracias Ahí El productor Les toma su nombre Ah no es sencillo Es sencillo ¿Cuántos Perrotazos te dieron? Uno Entonces ¿Cuántos boletos son? Dos Ahorita vemos ¿Con quién vas a ir? Con tu esposo Ahí está Mira ¿Cuál es tu esposo? Ah ese de ahí El gordito Te lo pague Ya le ahorré el suyo Ya te le ahorré el tuyo No Si van juntas Váyanse juntas Si el público cree Que esos pierrotazos Valieron un pase doble Yo lo doy Que el público decida Aquí es por aplausos Como Chabelo Aplausos a los que dicen Que no Aplausos Aplausos a los que dicen Que sí Sí me siento muy Chabelo Con lo que voy a decir Pero Por favor Puro aplauso Puro aplauso Los que dicen Que no Aplausos Los que dicen que sí. ¿Eso qué quiere decir? Que ya mamaron, ¿no? ¿Se los digo yo? ¿Quieres que se los diga yo? Que se los diga el funco de Toretto, güey. El funco de Toretto. El funco de Toretto. Vámonos a la loquia ya. Muchísimas gracias, público. Nos vamos en cinco minutos para la loquia Pururú Parará. Muchísimas gracias. Ahorita venimos. Obviamente, chicas, es doble. ¡Qué tranza! ¡Ahora sí, culos a la pared! ¡Marqueteatro, cómo está! ¡Eso! ¡Ay! ¿Quién ya cobró la quincena? Con esos no hay que andar, chavas. Puro empresario. ¿Sí vieron quién levantó la mano? ¿Dónde están las chavas solteras? Sí es triste. Sí es triste. No se acepta tan rápido. Ay, ya, levantan la mano dos veces. Ya te vieron. No, ya llega días en que no vamos a salir tan rápido. Ahora este pendejo qué. Un aplauso al productor de Pur de Patos. Tú lo ves y parece un chamaco de tercero de secundaria, pero no. Es el productor. ¿Dónde están los hombres que ya son divorciados con hijos? Enseñen su cesárea, perros. A ver. ¿Cómo les quedó eso? Oye, ¿tú mantienes a tus hijos? ¿A los tuyos o ajenos? ¿Qué tiene con este pinche calor horrible, este calentamiento global? Ustedes no compren. Adopten. Nos van a hacer un favor. Van a hacer que haya un ahí, una armonía en el ecosistema. ¿Ya están listos para esta noche de Pur de Patos de la logia por Urú Parará? Sí. ¿Quién chistes? Yo te quiero como amigo. Ay, qué triste. ¿Tú lo quieres como a tu perro? ¿Amarrado o cómo? ¿Sediento? ¿Cómo lo quieres tener o qué? Ya te traen ganas, valedor este güey. Yo no sé si te veo en otro lado, pero ya te traen ganas. Ya vamos a empezar con los chistes, pero ¿quieren chistes fuertes o no? Sí. ¿Seguros? Sí. Porque luego nada más oigo, ¿qué hacen? Uy, esa mamada, ¿qué? O sea, ustedes pidieron los chistes duros y luego ya están echando para atrás. Bueno, vamos a presentar al primer integrante de la logia por Urú Parará. Reciban con un fuerte aplauso al comediante. Que no tiene papá, pero sí tiene mucho talento. Perro cortito. Perro cortito. El chaparro Salazar. Perro cortito. No tiene papá ni buen gusto, ¿verdad? Es lo que andamos viendo el chaparro. A ver, que demuestre su flow. Vuelta. Vuelta. Que brinque. Que brinque. Que brinque. Que se pare. Ay, no. No, ni con las mañanitas. Ahorita vamos a lograr ese desmadre. Ahora reciban con un fuerte aplauso. Al comediante que sí tiene papá, pero hagan de cuenta que pareciera que no. El cojo feliz. Ahí está. Que brinque. Que brinque. Que brinque. Y tenemos una invitada. Una invitada esta noche que es como si yo viajara al futuro. Como si fuera mi Pokémon ya evolucionado. Reciban con un fuerte aplauso a Mónica Escobedo. Y ahí está la Mónica. La reina de escoger chacales, de sopesar, de probar la roja de la violación. Aquí está. Así dice su chiste. Gracias, público. Gracias. Ya. No, no lo vamos a sacar. Ahorita no porque están grabando. Deja que empiece el show. Reciban con un fuerte aplauso al señor, señor comediante, que tiene un montón de ropa, que parece que saca de su propia almohada. ¡El tío Robert! ¡El tío Robert! ¡A vos, a 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 vos. Ahí está con su camisita del espacio porque del planeta pues no le alcanzaba. ¡Ay, fue un chiste, tío, eh! No te vayas a desquitar al rato. Oigan, vamos a empezar con el primer comediante. Necesito que por favor reciban con un fuerte aplauso a Carlos Mexa. ¡Qué transita, banda! ¿Cómo están? ¿Están chingón? ¿Están chingón? ¡Qué chingón, banda! ¡Qué chingón! Pues me presento otra vez, banda. Yo soy Carlos Mexa. Aunque cuando era chiquito mi tío me decía Carlitos Mexita. De cariño yo creo, ¿no? Me quería mucho y así, ¿no? Me traía cosas cuando iba al gabacho y todo. No, era toda madre. Oigan, les quiero confesar algo el día de hoy, banda. Les quiero confesar algo. Yo tengo 23 años. Sí. Sí, así se ve. Así se ve el alcoholismo prematuro, banda. Así se ve. Así se ve empezar a fumar a los 11. Así se ve. Así se ve decir, ¡ay, yo no voy a estudiar nada! Yo voy a hacer stand-up. Así acabas, güey. Así acabas. Envejeces 10 años en 4, güey. Nadie me lo dijo. Pero está cagado, está cagado de nacer en el 99, la verdad. O sea, siento que estuve un año de nacer en el 2000, ¿no? O sea, estuve un año de no tener que calcular mi edad. ¿Saben? O sea, aparte a la gente del 2000 le fue. Estuve más vergas, la neta, ¿no? O sea, como que a los güeyes que nacieron en el 2000 les fue más chido. O sea, no sé, siento que estuve un año de ser criado por un iPad en vez de por un cinturón. Y me tocó un cinturón, ¿saben? Como que mis papás dijeron, tú por un año eres del siglo pasado, pero eres del siglo pasado y te chingas, güey, ¿no? Y me criaron muy tradicionalmente a la mexicana, por no decir, con mucha violencia intrafamiliar. Pero está chistoso, está chistoso crecer así, ¿no? Como que uno crece teniéndole miedo al vergazo de la vida, ¿no? O sea, como que yo de repente tengo amigos que se nota que no les pegaron de chiquitos. Y como que estamos ahí, como que en algún bar o en algún restaurante o así. Y llegan a decirlos como de, oigan, ya vamos a cerrar, por favor, les podemos pedir que se retiren. Y empiezan a decir, ah, no nos pueden correr, güey. No nos pueden correr de aquí, güey, ¿no? Y uno que aprendió del vergazo de la vida, como que les dice, oye, güey, no mames, ¿cómo no nos van a correr de esta casa de Toño, mamón? No, o sea, güey, mi mamá corrió a mi papá de la casa y ese güey la pagaba, ¿no, cabrón? O sea, no sé, yo la verdad ya quiero llegar a ser señor, ¿saben? Ya quiero llegar a ser señor. Sí, ya parezco, ya parezco. Sí, nada más porque, o sea, mi generación vamos a ser señores chistosos, ¿saben? O sea, ubican estas pláticas de señores en las que un señor se queda en silencio y el otro señor rompe el silencio diciendo, no, pues, está cabrón, está cabrón. Pues, así está la cosa, así está la cosa. Siento que mi generación va a estar chistosa, ¿no? Vamos a tener un silencio largo. Y luego alguien lo va a romper diciendo, no, pues, por dos, güey, por dos. Sí soy, güey, sí soy. No sé, GPI culero, ¿no? No sé, yo ya quiero llegar a ser señor, la verdad, solamente para desbloquear este superpoder de señor de ver si las cosas están en buen estado dándoles unos putacitos. Ubican ese poder de señor que llegan y le hacen como de, ah, mira la sillita, la sillita. Está buena la sillita, está buena. ¿Qué clase de prueba de calidad de señores esa mamada, no? O sea, quiere probar que está chida, siéntese, ¿no? ¿Por qué no lo hace? Porque suena al bur, exactamente, ¿no? O sea, aparte así comprueban todos los señores, ¿no? O sea, yo de repente veo a señores que están ahí recargados en su carro, así como de, mira, mira mi carrito, mi carrito, mira, mira. Está bueno mi carrito, está bueno. Y ahí va el otro señor a comprobar todavía, ¿no? Así como de, a ver, a ver, a ver. Ah, sí está bueno tu carrito, sí está bueno. O sea, ¿qué creen estos señores? Que si el carro está en mal estado, le haces así se cae el motor, o qué vergas, ¿no? O sea, no mames, no es Hulk, señor, no es egocéntrico. Usted no sabe ni decir Volkswagen, ¿no? O sea, no sé, yo siento, siento que los señores igual y así comprueban si muchas cosas están en buen estado, ¿no? O sea, tal vez a mi papá no es que le gustara pegarme. Solo estaba viendo si estaba bien, ¿sabes? O sea, él velaba por mi bienestar y ya. Oigan, les tengo que contar otra cosa. Yo soy de San Luis Potosí, banda, soy de San Luis Potosí. Me gusta bastante San Luis Potosí. Allá se escuchaba mucha música de banda, la verdad. Y a mí me gusta la música de banda, la neta. Lo único que no me gusta de la música de banda es el nombre, ¿saben? O sea, se llama música de banda, güey. O sea, ¿qué tan poco creativo tienes que ser para ponerle música de banda a un género, no, mamón? O sea, güey, o sea, yo me imagino al güey que lo inventó. ¿Cómo llegaron con él? Así como de, oiga, ingeniero. ¿Cómo le va a poner a su nuevo género, ingeniero? Pues somos un chingo de banda y hacemos música. Música de banda, chinga su madre, ¿no? O sea, güey, es como que te digan, ¿cómo le vas a poner a tu país? Pues somos un chingo de estados y estamos todos unidos, güey. ¡Estados Unidos, chinga su madre, ¿no? O sea, pues es como que lleguen y te digan, güey, ¿cómo le vas a poner a tu universidad? Pues somos una universidad y valemos madres. Si lo abreviamos, queda UVM, güey. UVM, chinga su madre, ¿no? Hay algo que sí le aprecio mucho a la gente que escucha música de banda. Y es que no se andan metiendo con otros géneros, ¿saben? O sea, no son como estos señores rockeros que siempre son bien mamadores, ¿no? Llegan y te dicen cosas así como de, no, güey, es que, es que Bad Bunny, güey. Bad Bunny canta como puto. ¡Uy! Está bien, señor rockero. Usted que escucha, yo escucho Queen. ¡No mames! O sea, ¡qué verga, señor rockero! Decídase, está bien o mal, culero, ¿no? O sea, decidase. Luego llegan y te dicen, no, güey, pero es que, es que, es que no, güey. Es que Bad Bunny, güey, Bad Bunny se ve muy afeminado. Es como, güey, Freddie Mercury se vestía de mujer, cabrón. Y ni siquiera se quitaba el bigote, güey. O sea, yo cuando vi ese video por primera vez dije, ah, chinga, ¿qué hace mi tía en la tele? Aparte luego llegan y te dicen como de, no mames, güey. Y es que, es que Bad Bunny, güey, Bad Bunny solamente habla de chupar culos, güey. Es como, ok, está bien, señor rockero. Tal vez Bad Bunny sí es un pinche enfermo, señor rockero, está bien. Pero por lo menos todo lo hace de manera responsable. Porque Freddie Mercury, pues en paz descanse, ¿no? Bad Bunny dice, ey, 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 pero con condón, ¿no? Dice, ey, 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 pero a ver tus estudios, ¿no? O sea, no sé, les quiero confesar otra cosa el día de hoy, banda. Les quiero confesar otra cosa el día de hoy. Yo, yo en realidad no me he pedido Mexa. Ah, gran sorpresa, ¿no? Sí, yo no me he pedido Mexa en realidad, yo me he pedido Mesa. Solamente que ya estaba harto de este chiste de, ¿te pidas Mesa? Y si eres el que más aplaude, no, ya, por favor. Estoy harto de ese chiste. Además, tú te pidas igual, mamá, chinga tu madre, o sea. Me caga ese chiste, ¿no? O sea, aparte, o sea, como que dije, ah, pues Mesa, le cambio la Z por una X, ¿no? Dije, Mesa, Mexa, soy bien pinche creativo, ¿no? Pero me puse Mexa porque a mí me amaba México, ¿saben? A mí me encanta México. De hecho, me caga que a veces hay gente que no le da el lugar que se merece a México, ¿saben? Andan ahí diciendo cosas como de, ay, es que Suiza es la verga por su reciclaje y son primer mundo y no sé qué. Es como, ah, no mames, al chile no. Al chile no, Diego Ruzarín, al chile no, güey. O sea, no mames, en México no podemos tirar ni un envase de yogurts sin usarlo seis años antes como topper, cabrón. Ese reciclaje del bueno, güey, la neta. A todos nos ha pasado, ¿no? Que se te juntan un chingo de envases de yogurts y ya los empiezo a usar como vaso, ¿no? Yo ya hasta los escarcho como Michelada en estadio. Digo, chingue su madre. Me voy a poner fino porque hay visitas, güey, chingue su madre, ¿no? Aparte, no sé, o sea, en México siempre hemos sido una verga para el reciclaje, ¿saben? O sea, van del pozole antes y se hace de carne humana. Ese era reciclaje del bueno, ¿a poco no? O sea, no podías estar triste. Llegaban y te decían, cháleme, tonatío. Falleció tu abuelito, tonatío. Pero hay pozole de acá a octubre, tonatío, güey. No puedes estar triste, ¿no? Ya después llegaron los españoles y nos quitaron este reciclaje. Y nos siguen quitando reciclajes, banda. Nos quitaron las bolsas de los supers, que porque era mucho plástico de un solo uso. Yo digo, no mames, ¿cuándo viste a un mexicano darle una bolsa del super un solo uso, güey? Esas madres servían para un chingo de cosas, güey. No mames, una bolsa del super servía más que la cartilla militar, güey, al chile. Y nos las quitaron, güey. Es una mamada. O sea, a una bolsa de plástico tú le ponías un soldadito y ya era un paracaídas, güey. Le metías un sándwich y ya era una lonchera, güey. Una bolsa podía ser bolsa de bolsas, cabrón. Nos las quitaron, güey. Es una mamada. Aparte, quitándonos las bolsas, nos quitaron otro gran sistema de reciclaje mexicano, que eran los cerillitos, banda. Los cerillitos eran un gran sistema de reciclaje. Era el único lugar donde uno podía trabajar si era muy joven o muy anciano, ¿no? Yo tengo la teoría de que los despiden la primera vez que cogen. Y los vuelven a contratar la última vez que cogen, ¿no? Aparte, si no nos hubieran quitado el reciclaje como estaba, banda, los cerillitos ni siquiera tendrían que retirarse, güey. Simplemente un día llegará el gerente del Chedrago y les diría, banda, don Jesús ya no va a trabajar con nosotros. Pero hay pozole de aquí a octubre, güey, estaría verguísima. Muchas gracias, banda, yo fui Carlos Mexa. Fuerte el aplauso para Carlos Mexa. Todo asiento, Carlos. ¿Cómo te sentiste en el show? Chido, chido. Nomás quedando muy seco, la verdad. ¿Fumaste...? La verdad, sí. Hablas mucho de reciclaje y luego empezaste con la música de banda y el ingeniero. Yo pensé que ya te ibas a reciclar la rutina del Richie. Dije, no, porque no esté Richie te vayas a querer pasar de lanza, hijo, ¿eh? Qué chistoso. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas haciendo comedia? Como cinco años, casi seis. Fíjate, yo pensé que de cinco ibas a pasar a siete así de putazo. Dije, no mames. Oye, ¿y dónde aprendiste a hacer chistes? Pues empecé en San Luis, en San Luis Potosí. Ay, me da mucha tenueva que se ríe de todo, no lo puedo chingar a gusto. Pobrecito. Siento que es como un heladito así. De ese cono que dejas y se empieza a derretir luego, luego. Oye, ¿y a qué te dedicas aparte de hacer comedia? Al guionismo también, sí. Escribo guiones y así. ¿Guiones de qué? Pues para contenidos de YouTube y de películas y así. Tengo muchos guiones. Si alguien de aquí es productor, por favor, les mando mis guiones. O sea, no tienes trabajo. Eso se dice, no pasa nada, muchos andamos así. Oye, pero dinos un ejemplo de qué contenido de YouTube escribes. Escribía el Cuando nadie me ve junto con esta Isa. Escribía. Sí, este, y escribía con los de Machín TV, también escribía. Y escribí varias cosas con esta Carlita y con el domingo. Pues sí, con María Banda, la verdad. Pero ¿y luego por qué ya no? Pues se le puso pausa al Cuando nadie me ve, pero ojalá que algún día regrese. Ok, con la shh, sano. ¿Quién lo va a rostear? ¿Sabes quién te va a rostear? No. ¿Quién quieres que te rostee? Tío Robert. Muy bien. ¿Ya está listo, tío Robert? Denle un aplauso a tío Robert. En la logia Pururú Parará, rosteando a Carlos Bexa. ¡Personas que traen su dada a la espalda! ¡Abro hilo! ¡Qué gracioso el Fat Bunny! Con Mónica y Alexa vestidas así, me sentí en una reunión de integrantes de la escuelita. ¡Búrlense! ¡Búrlense! ¡Pero qué bien conduce la novia de Chucky! ¡Novia de Chucky! ¡Novia de Chucky! ¡Novia de Chucky! Carlos Mex es como si el menú del Panda Express fuera una persona Tío, ¿ya viste que se ve bien pendejo con una playera abajo de la camisa? Sí, ya vi Alexa viene vestida de esposa de narco que acaba de ganar la plaza Carlos, dices que eres mexa, pero yo creo que eres filipino porque caes re mal Es que sí te mamaste, ma, y la neta Ya callen al pendejo de la segunda fila Carlos Carlos, dice Bad Bunny que estandopeas como puto Carlos Mex es el tío Robert a los 13 años Qué bonita se ve Carla Camacho con chongo Al chile sí es bien gracioso el Breaking Fat Como les decía, es mexa, pero parece que no ha cagado en años Es como si el güey de qué pasó ayer se hubiera hecho cricoso Qué chido que este luchador de zumo se dejó el peinado Carlos antes de ser comediante era molde de ropero Qué cagado el señor Michelin de joven Ya cualquier pendejo se pone camisas hawaianas Atentamente Anónimo, porfa Qué culero envejeció el Mike del recreo Qué chido que trajeron a la mesa Anacasia y Nacaranda Seguimos emputados con la filipina Atentamente todo el marqueteatro, porfa Con ese vestido Alexa pensó que se vería como un jaguar Pero se ve bien gata Personas que morirán en las manos de un enfermero Abro hilo ¿Dónde están los pierrotazos cuando se necesitan? Carlos Mex es el compa que te consigue mota en tu loom ¿Cuántos Carlos que no van a coger hoy se van a subir hoy? Carlos cógete el agua ya Carlos Mex eres tan bueno para reciclar que hasta reciclaste el cuerpo del tío Robert Carlos Mex es tan bueno para reciclar que hasta reciclaste el cuerpo del tío Carlos Mex es tan bueno para reciclaste el cuerpo del tío Carlos Mex es tan bueno para reciclaste el cuerpo del tío No les voy a decir Todos sabemos que le gustan más chicas Yo claramente no le voy a provocar eso al tío Pobrecito ¿Ya están listos para el siguiente comediante? Sí Oigan pero yo les pregunto Viene otro comediante ¿No? ¿A ustedes les gustaría que la invitada de hoy se subiera también a hacer chistes? Sí ¿Les gustaría o no? Sí o no La gente está diciendo que se suba Bueno ahorita se va a subir No más que vamos a dejar que pase el próximo comediante Para que vaya pensando su rutina Y no vaya a salir con que no quiere subir Y que no sabe qué va a decir Ya te ensaté en Acacia ¿Quién eres? ¿Cuál eres? Va cámara Ahora sí Reciban con un fuerte aplauso Déjame yo leer Ay no traje mis lentes ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántos pendejos de la segunda fila van a gritar? Vamos a recibir con un fuerte aplauso A la funda de un micrófono Roberto Chayez Váyanse a la verga todos Yo tengo tiempo eh Me vale verga eh Buenas noches, buenas noches Buenas noches Yo soy Roberto Chayrez Yo creo Yo creo que el mayor miedo De la gente en silla de ruedas Es ir a la villa Porque el que se fue a la villa No mamá Está bueno ese va No mamá ¡Cállense a la verga ya! Chinguen a su madre todos ¿Cómo ven? Yo soy de Tijuana No sé si alguien aquí ha ido a Tijuana O ha escuchado No pregunté Me vale verga La neta O sea Pero gracias por participar Pero en Tijuana hay un lugar muy famoso Que se llama Hong Kong Hong Kong ¿Qué hay? Prostitución Es lo que hay No vayan eh Yo fui Y vi A dos sexoservidoras Peleándose Dije Una disputa Está bueno ese Váyanse a la verga Ya no Los van a dejar sin chistes Chinguen a su madre todos Mi novia Cállate a la verga Mi novia es actriz Porno De videos caseros Pero ella no sabe No 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 Wey No No Mi novia y yo cumplimos Nuestro aniversario Generoso Nuestro aniversario ¿Qué quiere hacer uno en su aniversario? Wey Qué culiar ¿No? Que es culiar La neta Mi novia y yo fuimos a un motel Wey Un motel económico Se llama Se vende este terreno ¿Está bueno ese hueá? No, no, no Ahí me vale verga, eh Donde sea, me vale verga Yo no tuve papá Pero tuve padrastros, güey No sé si alguien aquí tuvo padrastros Huevo Ah, sí, cierto, ese güey Güey, sí o no Cuando tienes padrastros Te conviertes en algo como en el proxeneta De tu propia mamá, ¿sabes cómo? O sea, ella coge y tú cobras ¿Sabes cómo? Yo cuando escuchaba Que se estaban culeando a mi mamá Decía, güey, vamos a comer carne Decía, vamos a Navidad va a estar perra No, Navidad Una vez me tocó ver a mi mamá Y a mi padrastro cogiendo Estuvo bien incómodo, güey Yo nunca había estado en un trío O sea, es como nunca Me vale verga, eh Ya les dije Yo creo esto, güey Yo creo esto Sí, soy de Tijuana Muy machista y lo que sea Pero también creo, güey Que los hombres merecemos Que nos lleven serenata Cállate a la verga Estoy explicando Estoy creando un movimiento aquí, pendejo Los hombres merecemos Que nos lleven serenata Yo le llevé serenata A mi tío Le dije ¿Qué se siente que te toquen, culero? Está bueno Hijos de puta Ya me vale verga Me quedan seis minutos Griten seis minutos Vale verga Güey, no sé si alguien aquí Lo han extorsionado Por teléfono A mí me llamaron, güey Me dijeron Tenemos secuestrado a tu hijo Y si no nos das la feria Lo vamos a matar Le dije Pendejo Yo no tengo hijos Mátalo a la verga Le dije Y me mandas la cabeza, pendejo Le dije Y le colgué, güey Le devolví su teléfono a mi hermano Cállate a la verga Por mí mejor Quemo menos chistes Me vale verga Güey, mi hermano a veces me pide Que le cuide a su hijo En paz descanse, güey En paz descanse El morro Lo mataron, güey ¿Qué sabe por qué? Algo debe haber hecho el morro Sí, era Medio acá El morrillo Oh, mames Un amigo mío Se acaba de casar Se acaba de casar Se acaba de casar, güey Lo llevamos de su despide de soltero A ver mujeres desnudas Mujeres desnudas, güey Desnudas, güey Güey, el vato es bien mojigato Se la pasó quejándose toda la puta noche Ya vámonos Yo no quería venir al seméfono Ese güey Se vaya a la verga, no Agárrala, se va a enfriar, pendejo Me da cura cuando las mujeres Se ríen de eso, güey Qué pedo No, no, mames Eso no está bien No, mames Está bueno Me mordió un perro, güey Chis, cambios de tema No, me vale verga Me mordió un perro, güey Y el médico me dijo Qué bueno que veniste Porque ese perro Tenía rabia No, mames Yo me sentí mal por el perro, güey Porque yo ya estoy bien Pero el perro Probablemente ya está muerto de sida Me lo cogí A mí las mordidas me prenden, eh Me vale verga Oh, mames Sí, síganme, síganme Tito Me compré una muñeca inflable Algo bien, perrillo, me compré Una muñeca inflable, güey No se las recomiendo, eh Es un pedo inflarlas Se me quedaron viendo bien feo En la gasolinera Vete a la verga, ¿no? Oh, mames Que yo creo que los juguetes sexuales Son un pedo Como un gusto familiar Yo le encontré a mi jefa Un dildo, güey En un cajón, güey Pichí dildona Cabenoso Cabezón, güey Güey, se me hizo bien mamón, güey Darme cuenta De que mi jefa Agarra mis cosas ¿Qué pego en esa madre? Me lo regresó lleno de caca No mames, güey Se pasó de verga Está bueno ese, va No mames Me vale verga Ya dije, eh Güey, que yo no sé Si ustedes han ido a una sex shop ¿Alguien ha ido a una sex shop? ¿Alguna vez ha entrado? ¿Tú? ¿Tú qué compraste? ¿Pura verga o qué? Güey, no mames Yo he visto No sé si los que han ido a una sex shop Han visto Los dildos, güey Los dildos, güey Yo vi uno Del tamaño de mi verga Les dicen llaveros Pero es como Es como lo mismo, ¿no? Los escándalos sexuales Son Muy comunes hoy en día, ¿no? En los trabajos, güey Me vale verga Lo que haya hecho él Yo estoy aquí ahorita Cállense a la verga Yo le estoy contando mi chiste Los escándalos sexuales, güey Cada vez en los trabajos Son más comunes Esas madres, güey No está bien Pero es normal, güey Desafortunadamente No mames, güey En mi trabajo Despidieron a un güey De la oficina Porque lo descubrieron Masturbándose En la oficina Lo descubrieron Y lo despidieron Podemos decir Que se corrió solo, ¿no? Terminó en la calle No, no mames Un amigo mío Fue a la guerra Fue a la guerra El vato, güey Y perdió sus piernas Todos le dijimos, ¿eh? No, güey No, no te lleves Tus prótesis, güey No, no mames Él les va a un consejo Cuando salgan con alguien Asegúrense de haber Superado a su ex Cada uno de ustedes Asegúrense De ya haber superado A su ex, güey Porque luego está bien culero Salir con alguien Que se la pasa Todo el puto tiempo Hablando de su ex, güey Yo salí con una morra Y toda la putacita Ay, qué pinche pendejo Pinche pobre Pinche pito chico Le dije, morra, ya Vamos a volver o no Le dije, vamos a Buenas noches Buenas noches Gracias Muy bien ¡Gracias, papadilla! ¡Gracias, papadilla! ¡Gracias, papadilla! ¡Gracias, papadilla! Ya Ya dinos por qué Quieres matar a Barta Ay, sí, no No, es que cuando El público de Pur de Patos Le gusta un comediante Le pone su apodo ¿Sí o no? ¡Sí! Decídanse, pendejos ¿Cuál van a gritar? Me lleva la verga ¿Cuánto tiempo llevas Haciendo comedia? Dos años ¿Y sin peinarte? Eh, no, mames Pues no Me peiné en la mañana Wey, ya me peiné Poquito, dos horas Wey, no sé Oye, ¿y qué te pones En el pelo Para que se te haga así? Eh, shampoo Acondicionador Crema Y aceite Sí, muy bien Sí me lo cuido No, eh, pendejos Pues están burlando Nomás de mí Pues sí me lo cuido Ok Y... Ya Espérense Respeten Oye, ¿y ya vives acá En la Ciudad de México? Eh, no No, no estoy viviendo aquí No ¿Dónde vives ahora? Eh, no No, no 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 te vayamos a ir a perseguir No vayamos a querer cortarte ese pelo Para hacer muñecas O qué ¿Por qué no quieres decir Dónde vives? ¿Debes dinero? No, esos culeros Van a empezar a gritar Que es Springfield Váyanse a la verga Me ganaron el chiste, pendejos Acuérdense que uno está aquí Tratando de meterlo Cuando ya se le olvidó No ¿Quién te gustaría que te rosteara? El Cojo Feliz Muy bien El Cojo Feliz ¿Ya están listos, Cojito? Reciban con un fuerte aplauso En la Logia Pururú Parará Rosteando Chaires Cojo Feliz Oigan, antes de chingarlo Quiero que le den un aplauso Más fuerte a Chaires Que es el ganador de los premios Qué chulo, qué bonito A Comediante Revelación Hacía falta que viniera Muy bueno para los chistes Pero malo para matar a Bart Bob Putinho Por muy bueno que seas cross Y es mejor que tú A Bob Putinho le dio la pálida El Gay León ¿Esto qué? ¿Quién lo manda? Es como si Scar fuera puto ¿No? Sí, sí Está padre la rutina Que sacó del libro De Armando Hoyos Qué gracioso El bello público De la mamá De la Filipina La cabeza de Chaires Es como Estados Unidos Porque lo están invadiendo Los chinos Ojalá fueras hijo De tu hermano Dice Bart Que chingas a tu madre Por eso no se le debe Lavar el pelo A las muñecas Me cayeron mejor Los chinos de Chaires Que las Filipinas Del Carlos Lamento que haya muerto Tu esposo Diego Verdaguer Mejor échate la de él Me mintió A ti no te amaré Estoy tan drogado Que pensé Que era una palmera Atentamente El chaparro Digo anónimo Porfa Así se veía El bikini De Gloria Trevi En los 90 Qué chido Que trajeron A la estopa De las monas De Carlos Mexa Es como si Le hubiéramos pedido A una IA Que dibujara Bob Ross Con Sida Hijo de perra Qué chido Que Alexa Viene de Chita Y el cojo De carne De Chito Ahora no te dijeron Nada Ahora no te dijeron Nada Dice el luchador Que te apuesta La cabellera Eso es todo Fuerte el aplauso Para nuestro querido Chaires Se fue Bueno pues ahora Ahora sí llegó el momento Mi queridísima Mónica Yo le avisé Con tiempo Para que no digan Ni saliva me echaron Y quién sabe qué Ahí está Tu público Échenle un grito Mónica Escobero Pero no me van a rostear Dice dos cabellos Bájate ¿Qué? Yo sí te contesto No Oigan Bueno pues todo el mundo sabe Que la ciudad de México Es ciudad gótica Que es peligrosa Es un lugar En donde las mujeres Pues siempre estamos En peligro Hace un tiempo Me escribe un señor Al Instagram Oye Mónica Te quiero entrevistar Y yo a huevo Yo ya me hacía En la portada De la revista EY Dije a huevo Dije nos vemos mañana A las 12 Perfecto Llego yo a la cita El señor ya se había pedido Una tabla de quesos Carnes Una cerveza Dije mira el señor Ya puso el tono Me pedí mi carajillo Todo el mundo sabe Que un carajillo Es licor del 43 Cafecito Se shakea Se vierte Y que rico ¿Sí o no? Ay hasta se me hizo agua la boca ¿Por qué? Porque señora Señora cuarentona Claro que sería mucha honra Y ya quisieran putos verse Como yo De una vez me voy a adelantar Porque ya los conozco Estos perros Total Pues el señor se empieza A echar sus chelas Yo mi carajillo No sé qué Después de 40 minutos El señor no me preguntaba Absolutamente nada Yo dije ¿Qué va a poner este señor En la entrevista? Pues quién sabe Pero pues como quiera Nos lo estamos pasando a gusto Después de 40 minutos Me empezó a andar de la chis Voy al baño Regreso Le doy un traguito Al carajillo Y de inmediato Me empecé a sentir súper rara De inmediato Me empecé a sentir como Guau 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 Se espantaron ¿Verdad? Oh ya No faltó el que ya se iba a salir Guau Guau Yo dije Ah chinga Yo dije Ah cabrón Y una que ha probado la droga Sabe distinguir perfectamente bien Un mareo natural De un mareo sintético Yo sabía que este cabrón Me había echado la droga De la violación Y no lo culpó ¿No? Ah Entonces lo primero que se me ocurrió Fue irme a vomitar al baño ¿No? Agarré mi bolsita Me voy a vomitar al baño Me empiezo a provocar el vómito Empiezo a vomitar A vomitar A vomitar Empecé a pedir el Uber Dije Por lo menos voy a elegir Quien me va a violar ¿No? Entonces ya le doy match al del Uber Regreso Y dije Yo ya me voy ¿A qué me quedo? Y justamente cuando regresé a la mesa Sentí una luz que me cayó en la carita Así de Entre tus manos ¡Todos! Y que agarro el carajillo ¿Y qué me voy? Y dije Ay me lo voy chiquiteando en el Uber ¿No? Claro ¿Estás de acuerdo? Entonces ya Y yo ya que iba arriba del Uber Yo le iba dando gracias a Dios Por haberme hecho curiosita con la droga Imagínate que yo fuera de estas pendejas Que nunca se ha drogado Ay hay una Por aquí debe de haber Es que siempre hay Te lo juro Por aquí hay alguna dama decente O caballero Que nunca haya probado la droga Tú bebé Nunca te has drogado ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es malo ¿Verdad? Que es malo Es malo Y que es el diablo Y que es la puerta a otras drogas Imagínate que yo fuera esta dama respetable Y que yo al sentirme mareada Le hubiera empezado a echar la culpa Ah es que a lo mejor no desayuné A lo mejor me cayó mal el café A lo mejor ahorita 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 Y yo ya estoy pues tensa Y yo le hubiera dicho al señor Señor me siento mal Y el señor me hubiera dicho No te preocupes Mónica Llevo media hora Diciéndote que vivo aquí en la condesa Y me hubiera dicho con el señor Te decundiza Pon tú que llego a su casa Me acuesta Amanezco De eso que te levantas toda desorientada Toda espantada Taquicardia Te empiezas a oscultar por todos lados Y cuando llegas a la parte ¿Verdad? A la siempre tibia vaya ¿Verdad? A la siempre babosa Cuando llegas aquí Que dices Híjole Ojalá sea baba ¿No? Ojalá sea baba Wey Dices tú Y como quiera te avientas por las escaleras Como para que vaya aflojando ¿No? Entonces wey O sea Entonces Me permiten darles un consejo A las personas que nunca se han drogado ¿No? Droguense Prueben la droga Sepan lo que es la droga Ahora no les estoy diciendo Ahorita nos vamos a echar un candy flip No ¿No va? No No O sea Poquito porque es bendito Mira a manera de vacuna ¿No? Dices tú Para que vayas agarrando resistencias Para que no te agarren en curva Te voy a decir por qué bebé Porque imagínate Que 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 yo Que yo me hubiera pendejado Que yo me hubiera pendejado Y Y gracias a Dios Siempre he sido curiosita Siempre he sido curiosita Con la droga ¿Verdad? Este Por eso tengo mis ojitos Saltones también Porque sí Siempre he sido curiosita Con la droga Y mira Yo soy bien perra bebé Yo soy perra Yo soy tan perra Que yo sabía que esa era La droga de la violación Yo te sé distinguir Un ácido de una tacha Yo te sé distinguir Mira precios La de 200 De la de 500 Yo te sé distinguir Un pedo de proteína De un pedo de cocaína Yo te sé distinguir Una brujería De una cruda Yo te sé distinguir Seis meses sin coger De una yumbina Yo soy tan perra Que yo te distingo Un danonino De un chiquitín ¿Cómo ves? ¡A huevo! Yo soy Mónica Escobedo Y ahora me van a rostear Estas perras ¡Ay no! ¡Ay no! Ni modo ¿Cómo te sientes? ¡Ay no! ¿Cómo te sientes Manta? Pues qué te digo ¿Qué te digo Manta? Qué fuerte Manta Con estas culeras Son bien perras Esas tres Son perras wey Son perras Son bien perras Las tres más Pero mira Ya les conocí la letra Ya les conocí la letra Tú ya te fijaste Quién escribe las perradas Oye tú Si te tuvieras que agarrar A putazos ¿Con quién te agarrabas De estas tres perras? Pues con el más gordo Así que no lo voy ¿Qué? Ándale al Al como no Porque es como Rafiki Le puede dar con su bastón Así unos putazos Le quito el bastón y Y órale va para adentro Y órale Le dejo los ojos como los míos Claro que sí Ok ¿Y con quién te casarías? Ay no Primero me mato No Porque Contigo Conmigo Ah Tú eres muy así Tú me quieres dar unos besos Yo soy el teraputón hermana Ya se sabe Yo en julio ¿En qué mes estamos julio? No En junio El mes del pride El mes de besar lo que sea El mes de besarnos Pero Entonces ¿Con quién? No No sé mi tipo ¿A quién te echabas? ¿A quién te echabas? ¿Y a quién matabas? Híjole Mira Le decía al cojo Que me metiera el bastón Este Eso cuenta como De verdad Y mataba al chaparro Ajá Híjole 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 Tío Robert Pues mi modo ¿Sabes cocinar? ¿Me casas? Pues mira Sabe comer Alguna gracia debe de tener el tío Alguna gracia Mira mínimo Da sombra el tío Robert ¿No? Ahorita con este pinche calor Te puede hacer cucharita Pero ahorita en este perro calor Sí se antoja Sí güey Sí de una vez Vente tío ¿Qué dices? Aunque sea te agarro de amasca Pero ¿sabes qué? Estoy Creo que triplico la edad De la edad que le gustan al tío Robert Dos no Cuadruplica O sea ya te gustan de 10 años tío No mames Es que yo sí sé hacer multiplicaciones La maestra mira Acá trae la cifra No no vamos Bueno ya bebé Porque si no se van a pasar más de riata conmigo Es que mira Pues esas perras no dejan de escribir Ay no no Y les vas hasta las dos de la noche Por eso no quería venir Y miren cómo me rogaron estos perros Pero mira Sí te agarraron Porque así son Pero si no van a pagar ¿verdad? Aquí a nadie le pagan Mónica No sé si sepas Por eso Lalo ya no viene Que le vale verga A mí me trajeron antes Para irme preparando para el puesto Así como en las oficinas Qué barras No pero sí ya me llegaron al precio Ya verlo perros Ya está ¿Quién crees que te va a rostear? No pues quién Y luego acabas de decir que Tú cojo No Ah chaparro Va chaparro Escucho Nada más que si te subes te paseas Pues déjalo A ver Vamos a presentar entonces En esta logia Pururú Parara Rosteando a Mónica Escobedo Chaparro Salazar Ya no le hablen a mi pito No se vaya a enojar señora Se vaya a rogar Estás a dos años de que le gustes A Ricardo Pérez ¿Cuántos pacientes de los enfermeros Se van a subir hoy? ¿Dónde está Richard Villa Cuando se le necesita? Perra flaquita Perra flaquita Moni La versión gráfica De un ojo al gato Y el otro al garabato Obviamente sabe distinguir drogas La señora Fichera Chaparro venía directo Del chapoteadero Oigan Que regrese la Filipina ¿Cómo dices que se llama la droga esa? Atentamente Anónimo Porfa Se le perdió dor a la exploradora A botas Para cerrar la temporada Con broche de cobre No mame ¿A poco se droga señora? Todos vimos la carita De sus rodillas ¿Qué vergueada se ve Laura Bozzo? Pensé que la siempre babosa eras tú Curiosamente 42 es la edad de Moni Y la talla de pantalón del tío Tu pantalón se quedó en mi casa Perdón Atentamente Anónimo Porfa Mónica me hizo acordarme De mi abuelita incoherente Atentamente Anónimo Porfa No sabía que la anorexia Quitaba la gracia Qué cagada la madrina Del anexo de Richie Un aplauso para Moni Vean ALB Gracias público Y es así Como ante un gran público Después de un desfile De grandes comediantes Después de no sé cuántas personas Hemos invitado a la logia No sé cuántos Cuántos públicos Hemos tenido aquí En Pur de Patos Nos vamos Al primer aniversario Muchísimas gracias Gracias por ser parte De esta última fecha Tío Robert Sí bandita Nada más recordarle A la gente de YouTube Que no se van a quedar Sin Pur de Patos Todos los miércoles Todos los pinches miércoles Estén un Pur de Patos De aquí A que sea la fecha Los hemos grabado Chingones para que no extrañen La calidad que hemos logrado Aquí en el En el Marqueteatro Y va a estar El de Monterrey El de Toluca El de Toluca El de Morelia Irapuato El de Tijuana También estuvo bien cagado Sí tenemos muchísimos Todos los Pur de Patos migratorios Van a estar En nuestros respectivos canales A partir del próximo miércoles Lo único que se acaba Es ya los Pur de Patos Volvemos en septiembre En septiembre Volvemos al Marqueteatro Pero miren En lo que sale Vamos a dar una última Tío Robert Una última lectura De aquí al Marqueteatro Para ver quién es La ruleta de la muerte Vamos a A ver Tú Agarra aquí ¿Quién es? Y Sí Sí Ah sí May Dice aquí Filipina Aquí dice Gilberto Y allá Gilberto Evaristo Gilberto Evaristo Acabas de mamar Son dos nombres Pender Pues te quete ¿Qué tal que es el galatino? Ignacio Gilberto Gilberto Evaristo Ignacio Si hay un Pendejo No tendría que tener una apellida Pues es que quería cerrar con eso Bandita Y no se olviden Todos los jueves Patrocínanos En nuestros respectivos canales Vuelve para quedarse Es hijo de su puta madre Todos los jueves El estreno de un nuevo Patrocínanos Ahí estamos Chambiando para todos ustedes De verdad Muchísimas gracias Los esperamos En el BensiCenter Y mientras tanto Muchísimas gracias Los queremos muchísimo Gran show Buenas noches Se les quiere mucho Hasta luego gente Gracias a toda la mesa Alexa Chaparro Mónica Escobedo Gracias Toda la producción Buenas noches ¿Qué pedo? Mi nombre es Landy Barra Este es el intento De making of Hoy nadie vino Pero vamos a hacer El making of Pendejos Que vinieron hoy A la perga A la perga ¿Qué pedo Con mi Joaquín? Eso Aquí es donde grabamos Los patrocínanos Aquí es donde Diego También se la jala ¿Cómo estás Diego? Bien Aquí jalando En el trabajo ¿Sí? Hijo de puta Me haces ser quedar Como un idiota ¿Verdad? Sí Todos los de Pur de Patos Tienen su alter ego ¿Vale? ¿Cuál es tu alter ego? Soy biólogo ¿Y qué haces En YouTube Y en Instagram? ¿Ok? ¿Qué verdad? En TikTok Ah, TikTok Ah, bueno Estoy subiendo videos A TikTok ¿Cómo te llamas? Ah, Diego Pendejo en TikTok Te conozco ¿Qué te llamas Diego? O sea, eso lo sé Bueno Miguel Pues aquí miren Aquí se siente el tío Aquí se siente el cojo Y ahí está la tele Donde ven los TikToks Pues aquí Aquí se hace la magia ¿Verdad? Acá está el El pinche ¿Cómo se llama esa mamá? El reloj El niño este Pues aquí también se graba Ok la canción Con el cojo El sodín El domingo Los tres son putos Chare ven Ven Chare ¿Cómo estás? Bien Te vamos a acompañar A hacer tus cosas Sigue haciéndolas Aquí está Alan acomodando Mira guacha Ve que viene acomodando No Mira aquí estaba con permisito Va a ser nuestro Chofel Nuestro chofer el de hoy ¿No? Sí ¿Tiene licencia? No Que bien acomoda todo Lo haces excelente Mi talk no yo ¿Tienes algo? Trastorno obsesivo compulsivo Por el orden ¡Ah! ¡Qué tonto! La verdad es que a mí Alan Me da mucho miedo Déjame en paz No Un abrazo No es que tus abrazos Se convierten en acoso Wey Un abrazo No ¿La hora de tocar alando? No No es la hora de tocar alando No Ya nos tenemos que ir Flaquito Flaquito Nos tenemos que ir Alan Nos están esperando ya Un abrazo Pero no Baja tu mano Pero tu cabeza va de este lado No wey Te va a manchar Te va a manchar No importa Hola No wey Pero es que me besas wey Puta madre Vámonos Vente wey Aquí están puro gay wey No siempre es así eh Pero hoy Nuestro chofer es Don Comperuisito Eh Cosca Una pregunta ¿Qué tan cierto es que se furtió A un ratero de autopartes? Sí Lo agarramos hace ocho días precisamente Estaba afuera del Oxxo Iba pasando un wey Que se quería meter una luna en la bolsa Y pues se me hizo sospechoso ¿Qué le dijo cuando lo alcanzó? Oye ya no deberías hacer eso Por favor Por favor No Así pues una chinga Le metimos Una putiza Una putiza Sí La verdad es que si llegó uno más hábico Le pateó la cabeza Y dije ¡Hala perra! Pues el interés último ¿Cómo están amigos? ¿Están listos para hoy? Listísimos Nosotros así es Contratamos puro autista Que solo dices Haz eso Y ya lo hace Una empresa donde todos opinen ¿Para qué? ¿Para qué? No mames Hablen A ver Digan sus emociones Digan lo que sienten Yo estaba esperando que hubiera Chare Primero las damas Pues qué machito Qué machito A ver Habla Hola Yo estoy muy emocionado Muy feliz Qué bueno Y tú Chare ¿Cómo estás? Felices Nostálgicos Bueno Nostálgica Porque ya es el último ¿Cómo te sientes? Excitado Porque hay algo aquí de arriba Que o sea Ni siquiera puedo pensar bien Porque no está fluyendo sangre Ahí está cabeza Está fluyendo a otro lado Pero bien Creo que es de los Que ha estado más lleno O sea sold out Así todo Va a estar hasta el queque El día de hoy Entonces va a estar pesadito Va a estar bueno el calor Allá adentro Pero vamos con todo Para que salga un buen programa Para ustedes Eso güey El Adam güey es todo profesional Está guapo güey Soltero güey Soltero Soltero Entonces vamos seguros Es lo que quiero decir Vamos seguros Al menos no nos van a robar Los espejos Cuando nos permiten Estamos listos ¿No? ¿Vamos a dónde? Ahorita Marqueteatro Hoy es sold out Según lo que dice acá Alan Y pues va a estar llenísimo Güey A ver qué pedo güey Qué locura Esperemos que hoy sea un buen día Que no tiemble Que no se desinfle el tío Que no se desarme el cojo Entonces hoy auguramos Que va a ser un buen día Esto es pendejos Que vinieron hoy Edición Make Suéltame la puta mano Alan No seas joto güey Qué haces Qué chingada Pa' qué Piensen que hay mucha gente ¿No? Sí Fue sold out Iba pase y pase personas güey Pues nada Ya acabamos de llegar Ahorita está acá Diego Bajando las cosas ¿Qué estás haciendo Diego? Bajando las cosas Muy bien güey Increíble Acá está Chary Agarrando mochilas ¿Qué haces Chary? Agarrando mochilas Muy bien Vamos a ayudarles Para no verme tan mal Ok Ay esto está muy pesado No me dan otra Oye Chary ¿Quieres que te lleve con mi mochila Para que no me robes nada? Sí que me la llevo yo A ver ¿Con qué te llevo Alan? No soy un inútil A veces sí lo eres A ver A ver con qué más Pónganme Pónganme lo más caro a mí Ay chúpala Alan No mames No mames ¿Qué te pasa güey? Chary ¿Qué te va a duerme la espalda? ¿Estás diciendo que las mujeres Son mejor que los hombres? Sí Yo puedo con todos estos güey Ay creo que con el otro Ya no puedo eh Con el otro sí Ya no voy a poder No mames Se me van a caer todos güey No voy a poder con todo Güey No sean culeros Se va a caer algo No ya Ya me dio miedo güey ¿Qué les pasa pendejos? Si quitenme un triple Al menos güey No Es que aquí tengo Aquí todos cargan eh Hasta con permisito Mira ya me he puesto una a cargar Ve Ya está Mira está cargando Pues esto es lo que se hace Antes de que empiece El pur de pato Es lo que se hace Tenemos que montar ¿Cómo se llama maestro? Yo estudié cine güey No me acuerdo ¿Montar? Setear Vamos a setear ¿Te podemos seguir Para que nos digas Cómo vas a setear? ¿Tú que eres el director De fotografía? Ah pues Ah pues Vean a Chare O sea Chare Para todas esas mujeres güey Que dicen que las mujeres En producción Valen queso Llévala Ah puta madre Lleva algo queso güey A mí se me cayó No mames A mí sí se me cayó güey Chare es mejor que yo En esto sí A ver Puta madre No mames No puedo güey En serio No puedo comprar Voy a colgar esta Ya sé cómo resolverla Voy a colgar este Voy a poner este acá Y voy a agarrar este Y ahora sí Vento güey Vamos Vamos a la verga Ahí está el güey Hola Ah su puta madre Ah A la verga Ah No mames Casi lo puedo Son las qué ¿Qué hora es ahorita? Como las seis? Seis y cuarto Ya estamos aquí Ya están las cosas ¿Qué sigue? Tenemos que montar Todas las cámaras Luego tengo que chequear Que estén perfectamente Equilibradas Para que no vaya a haber Saltos entre Imágenes Entre cuadros Tenemos que conectar el audio Hacer pruebas de iluminación Son pruebas de audio Para que los micrófonos Suenen bien Y que caigan a la grabadora Tenemos que ir a comer algo O beber algo Porque hace demasiado calor Tenemos que besarnos Un rato tú y yo Pero no Eso no salga por qué Yo ni de pedo Voy a ir a la pinche tienda Mira Ya está Qué pendejo No mames No me va a putear el cojo No mames Se le cayó Se le perdió No acá está Uno, dos, tres Fíjate el pie Ok De aquí vas a sacar un títere ¿No? Exacto El conejo blast Oh, ahí vienen todas las ¿Qué son esas? Las cámaras Un cargador Otra cámara Esto es muy divertido Sí, verdad Se ve Se ve Estas son las de alados Los de los lados Cámaras laterales Normalmente usamos un lente de 85 ¿Cuál es la cámara que asignan para la papada del tío? Híjole un zoom ¿Pero cuál de estos dos? Normalmente es el 50 milímetros Ah, ok, ok ¿Con ese graban? Y un 85 Efectivamente Es muy inteligente para esto de las cámaras ¿Y ya es todo? ¿Se arman solas? Se arman solas Muy bien Chareli toma la cámara La abre Toma el lente Deja la cámara No sé por qué Porque va a abrir el lente Muy bien Deja otra vez el lente Ay, Chareli No mames ¿Qué es eso? ¿Estás jugando o qué? A ver Entonces pone el lente a la cámara Y tomamos una chancla Ok, una chancla Una chancla A ver ¿Cuál corte? No, ¿cuál corte? Queremos ver cómo lo haces Tengo una luz aquí Como a 40 grados centígrados Es lo que siente la gente del público Cuando se la ponen encima ¿Por qué cuando estoy yo salbure? No, güey Siempre, güey Estoy hablando súper bien Y tú piensas que ya es albur todo Aquí no albureamos La verdad La verdad es que no nos hablamos Sí, sí, sí Nos llevamos bien Muy bien ¿Qué estás haciendo ahí? Estás como atorándolo Que de hecho estaba con Paquito Y la otra tenemos que poner a cargar un gripe ¿Quién es Paquito? ¿El duende grande? Paquito que aún no llega Llegamos al teatro Está vacío No era soldado Nos engañaron No, no llegó Estaba perfecto No llegó Güey Te lo juro que me estoy mintiendo Güey Cada vez más Güey Me voy a atorar Tres 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 Gracias.